de la Divina Providencia En oración y bueno, echándole ganas Vamos a comenzar los horóscopos con Aries Así es, bueno, comenzando con las recomendaciones astrológicas, Aries, semana donde debes vivir tus propias experiencias y ya verás como ganarás una sabiduría, procura tener una visión amplia de todo tu alrededor y no te limites dando crédito o creyendo lo que otros dicen o comentan, mejor vive tu vida amigo Ariano Ahí está, para los de Aries, concéntrese en usted mismo. A ver, a nosotros los toritos que nos toca, Tauro Así es, bueno, para los taureanos semana donde tendrás la fortaleza para salir adelante en lo relacionado con tu trabajo, pide con fe todo aquello que tanto deseas, visualiza tus sueños y eso es muy importante para que se puedan materializar amigo de Tauro Ahí está, hay que creer en sus sueños amigo de Tauro y ahí empieza ya la materializada. Claro que sí, tener visión. Vamos con Géminis Géminis. Sí, bueno, para nuestros amigos de Géminis, semana donde no debes involucrarte en lo que no debes ya que podrían surgir malos entendidos con respecto a uniones amores o asociaciones tomarán un rumbo inesperado y te beneficiarán demasiado mi querido Géminiano Ahí está, vienen cosas buenas para Géminis Qué bueno, vamos con cáncer Sí, bueno, para nuestros amigos de cáncer esto es signo de cáncer ponte al día con cualquier pendiente o correspondencia atrasada organízate, semana de organizarte para que puedas salir adelante esta semana ten mucho cuidado con lo que haces y dices y no te busques problemas especialmente con las personas llegadas a ti, amigo canceriano No se pelee con gente alrededor de usted amigo de cáncer por el amor de Dios ¡Gobiérnese! ¡Vamos con Leo! Así es, para nuestros amigos del signo de Leo semana de dejarte llevar por tu intuición ya que estás en una etapa donde difícilmente puede fallarte vas a estar un poco propenso a decir lo que sientes y lo que piensas no importa las consecuencias con esta actitud todo va a salir positivo para ti amigo de Leo Ahí está, amigo de Leo en cosas buenas también cosas positivas en usted Vamos con el sexto signo, Virgo Así es, para los amigos de Virgo semana donde no debes de dejar nada para después cumple con lo prometido aunque para ello tengas que hacer un esfuerzo grande de seguro te sentirás orgulloso y satisfecho de tus logros ya que todo lo que realices esta semana promete ser un éxito amigo de Virgo Ahí está, amigo de Virgo esta semana pinta bien voy con canción y regresamos con Libra, Escorpión, Sagitario Capricornio Acuario y Pisces Señores, hoy es lunes y es primero de mayo y todos los lunes tenemos a José Isaías con los horóscopos ¿En cuál nos quedamos? Bella y Giselle Don Cheto vamos a retomar con Libra Libra Así es, amigos vamos con el signo de Libra semana donde debes de tener mucha precaución en las dudas que tienes con tu relación o un nuevo proyecto mejor piénsalo ya que ahorita no es momento para invertir tiempo ni dinero también tienes planeado por ahí cambiar de trabajo no lo hagas ya que esta semana no es favorable para eso porque va a haber una inestabilidad para ti, Libra así es que mucho cuidado ya que esta semana no es muy favorable para ti Ahorita no se mueva no haga planes amigo de Libra porque no le van a salir Tranqui, tranqui vamos con Escorpión Sí, para los amigos de Escorpión semana donde debes de ponerte en contacto con familiares o seres queridos ya que últimamente has puesto pretextos para no hacerlo rompen ese silencio por favor y bueno empieza a crear y a crecer esas relaciones con tu familia amigo de Escorpión Ok Ahí está para los de Escorpión no sé Andin ustedes ahí andando solo nomás ya juncin con la gente Vamos con Sagitario Sí, bueno para los amigos de Sagitario semana donde tu estado de ánimo estará muy cambiante minimiza la tensión a tu alrededor y conserva ese buen sentido del humor no permitas que otras personas con sus acciones o comentarios te arruinen esta semana amigo de Sagitario No permita que Nadine le deshaga el día amigo de Sagitario porque los Sagitarios son muy sensibles Ay, andantitis vamos con Capricornio Capricorniano semana donde no podrás ocultar lo que te pasa por tu mente y lo que pasa en tu corazón así es que debes de pensar bien exprésate sácalo y comunícalo ten mucho cuidado en lo que dices y en lo que piensas porque lo que pienses debes de tenerlo muy claro ya que el universo eso te dará Ahí está pígalo y el universo va a conspirar para que suceda Claro que sí vamos con Acuario 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 semana donde la energía planetaria te inspira a sacar todo lo increíble de tu vida y te impulsa a comprender donde estabas equivocado así es que para que puedas avanzar y reparar esos errores que has cometido no te tomes nada personal es momento de avanzar amigo Acuario Ahí está para los de Acuario momento de que avanti como decimos nosotros los italianos avanti 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 y finalizamos los horóscopos con Pisis Así es para cerrar estas recomendaciones astrológicas para los amigos del signo de Pisis semana donde poseerás mayor control de tu mente comprenderás que tus impulsos irracionales miedos pánicos y corajes no te aportan nada positivo a tu vida ni para la gente que te rodea semana donde recibirás detalles y muestras de cariño de alguien que menos te lo esperas amigo Pisciano Ahí está para los amigos de Pisis Así cerramos los horóscopos el día de hoy José Isaías abrazos para usted y bonito inicio de semana Igualmente para ustedes a todos ahí en cabina y a todos nuestros radioescuchas y que no se les olvide Don Cheto lunes de ritual por Fenómeno Estudios y que nos sigan en mis redes sociales como José Isaías Esoterista que tengan una excelente semana Igualmente Se le estima mucho José Isaías Igualmente Don Cheto Ándale pues Hágame un ritualillo allí acá para mí pues No se preocupe Don Cheto ¿Qué cree? Esta semana me voy a la Ciudad de México y voy a pedirle a la Virgen Morena por todos Sí, pídale pues porque como que estoy embrujado yo José Isaías porque no paro de comer No paro No se preocupe Don Cheto yo le voy a ayudar Ayúdeme porque Eso no es nada nuevo Yo necesito que me ayude Don Cheto mañana con mi citizenship Tu ciudadana Uy, ya chafiaste No se sabe las preguntas No sabe nada hija Yo entidad tú para lo que sea de para todo lo que sea de 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 perdóname pero no te confío nada Es que eres bien burra ¿Burra? Burrísima Sigue escuchando Don Cheto en el aire Buenos días es primer día del mes ya se siente que viene mi cumpleaños Don Cheto espero que ahí se esté ya ahorrando sus buenos dolarukis pero bueno ya 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 están como cuatro dólares hija que eso no me va a alcanzar ni para un Starbucks Don Cheto yo le voy a invitar el café quiero un café es su cumpleaños fue su cumpleaños le voy a regalar un café tú vas a jalarle con el café yo jalo con el café eso es bueno pero ni toma ah bueno eso es otra historia pero como quiera ¿qué nos vas a platicar? pues tú Don Cheto pues les estaba contando sobre unos padres que cerraron a su hijo por 30 años este este pues es un chinito es un asiático de 39 años permaneció en su casa encerrado durante más de 3 décadas ¿por qué cree Don Cheto? ¿por qué tú? 30 años sí porque sus papás creían que estaba poseído por fantasmas Don Cheto imagínese según la versión de los padres el hombre pues ahora hombre cuando era niño se volvió anormal después de que pues escapara los 6 años de su casa y fuera llevado por un desconocido a una casa que estaba supuestamente siendo exorcizada y al regresar con sus padres les contó todo lo que pasó y de ahí los papás dijeron este está poseído y se le va a haber metido un diablo en esa casa exactamente ahora acaba de mencionar Don Cheto que donde la familia reside y más en esa parte del país ahí en Asia todavía no hay mucho conocimiento sobre las enfermedades mentales entonces puede también la posibilidad que él tenía un problema y los padres de ahí pues asumieron pero ahorita tiene cuántos años el muchacho ya 39 39 años o sea ha estado 30 años encerrado en su casa sin nada estaba en condiciones pues en un cuartito así sin luz húmedo imagínese 30 años ahí no peor que estar en la prisión y ahora las autoridades ya lo descubrieron ya pues ya está recibiendo ayuda mental Don Cheto porque imagínese tenerte en aislamiento se dice por 30 años imagínese cómo no te afecta mentalmente y qué tal qué hora que salga y lo estudien si te he poseído tú cómo va a estar poseído Don Chico bueno bueno yo nomás digo yo nomás digo pues estoy haciendo como una película en mi mente ¿verdad? a lo mejor a lo que salga si está poseído y resulta que siempre si estuvo poseído el amigo porque los papás ajá estaban haciendo lo correcto porque él se le metió un espíritu muy potente ahí en la casa Don Cheto un espíritu que ahora que ya está saliendo él de allí me está dando miedo lo va a hacer cosas Don Cheto muy macabras empezando por sus propios padres así está la cosa con él no se crean me va a estar bien el muchacho no se crean de mí vamos a regresar como con una chica más porque hoy el lunes primero de mayo número en cabina 1-866-446-6653 o también mande el whatsapp con su nota de voz de su chica más al 818-480-1690 regresamos con una chica más no diga eso vato que le tiene miedo a los fantasmas familia vamos a nuestro segmento una chica más pero chico totototota más señores número de cabina 1-866-446-6653 vato que usa tóner para la cara una chica más como se llama tóner en español que aquí me la están mandando ah sí que da el tono así como que es como una agüita que se echan haciendo en la piel pues no sé pero supuestamente eso te hace balance con el oil de la cara como de esa agüita para que se astringente o que en saco como sean pero aquí visitones loción astringente para la cara para tener un color uniforme sobre todo es para evitar lo que viene siendo la cebosidad usted debería de usarlo así no se bañó ni nada porque ya vine a tarde y no quiero yo fallar a mi radio escucha ya vine a tarde oiga voy con el amigo jose estamos en esto que se llama una chica más amigo jose buenos días jose de dónde nos llama jose de la bellísima ciudad de anah en california le quiero felicitar feliz cumpleaños viejillo que sigan cumpliendo más de 300 años otros 300 que se la pase que se la pase al 100 manda regalo gracias gracias unos cupcakes un garrote no si no es mi cumpleaños de don Cheto le va a gustar no te preocupes para que veas que eres buena gente pero 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 así de aquí de consolación de consolación de un regarón pero de consolación oiga jose y su chica más cuáles mi chica más desde que ayer me invité a un amigo a comer los camarones aguachiles y me dice oh no yo no como eso porque están bien picosos y me quema la boca ay no le digo no mames es un chocho una chico totota más vato que pide camarones que no pica yo tengo otra de camarones vato que va con sus camaradas a un restaurante de mariscos ajá y dice me traes el coctel chico hola chica más el verdadero macho alfa se trae un coctel grande y dos tostadas un coctel grande pulpo y camarón y dos tostadas de lo que hay allí mínimo mínimo y era la canción ahora por qué canción por qué o qué de emoción de emoción hasta las canciones se agüitan aquí vamos a los whatsapps con un whatsapp ahí como quiera que sea a ver qué dice la gente en el whatsapp don cheto hola leemos de acá de jico y carolina del norte saludos para todos allá en la cabina saludos que no le gustan las despedidas porque se pone sentimental y llora una chicotota más don cheto buenos días aquí se reporta fernando rodríguez de las geos california pato que le tiene miedo las sandihuelas don cheto una chicotota más saludos para todos allá en cabina una chicototota más dijo sandihuelas sanguijuelas sandihuelas va lo mismo aquí no vamos a estar ir a si hay un programa donde no vamos a estar viendo a ver cómo pronuncian las palabras por obvias razones que no querido decir hola hola pero sabes que son las sandihuelas si liches no se hay estoy igual si sanguijuelas son las que te chupan las que rambú se le pegaron a rambú y luego rambú se las quitó con el cuchillo así si las que te chupan la sangre esas esas usted debería usar para las varices don cheto no yo no yo no tengo varices aquí tiene una sanguijuela en frente aquí tengo esta sanguijuela a mí no me vean oiga esta buena la mandó Narciso si es sexual no la digas no no pero esta perrona luego luego a los sexuales lo que digo yo luego luego a los sexuales no porque dice que fue con su papá y dice ahí te va mi chica más fue con un vato o unos amigos al table dance y su amigo le decía mira que bonitos zapatos trae no vato que va al table y dice esa muchacha que bonitos zapatos trae una chiquitota más pero como le den los zapatos pues no puede ser que vergüenza yo tengo una una como se dice una opinión acerca no la voy a decir porque es muy fuerte no dígalo pero no no la voy a decir porque no porque es muy fuerte y para el radio yo no quiero que pero uno que va al table dance te va a decir otra otra canción ok ahí va una de las cosas que uno va al table uno tiene que decir ahí está y oscilando sacando de trabajar de aquí te diré pero no se fija uno los zapatos la muchacha no va a querer una la mancha la muchacha no está acostumbrado al dinero de dónde voy con marco líder número 3 buenos días marco de jorward texas buenos días marco buenos días cómo estás hijo tan chulo cómo estás bien pues usted lo mismo lo dijo estoy chulo eso eso que ni quejo cuál cuál es tu chicotota más hoy espéreme para que lleva tanta prensa quiero felicitarlo de parte de todos los hijos y en especial de parte mía gracias mi hijo el más preto de todos mi hijo el de acapulco estás matando el segmento no estás matando nada déjalo que me felicite fue su cumple está bien ahí le mandó una cajita de jorda una cajita que decía como tokio algo así por dhl le mandó unos de 10 y medio unos tokio del 10 y medio estás mintiendo no lo ilusiones marco no qué onda es cosa como 5 mil dólares el tenis son que mandan el 10 y su chica vaya ándale donde me me va a comer hamburguesas y se recorre una coca para comerse las hamburguesas y el vato ordena una pink limone pink limone vato que toma limonada rosa en cualquier momento de su vida hay ciertas bebidas que el hombre no debe de tomar y una de ellas es la pink limone porque que tiene de malo está muy buena don Chetón pues sí pues hijosita buena está así frutti pero nomás porque no puede pedir un pink limone pero porque tiene que limitar si la cola en sus presentaciones diferentes ya sea pexi o la o la o la su respectivo doctor pepe doctor pepe sabor a medicina su fanta su spray su sierra miss pero pink limone no dieta señores no 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 pink limone ajá no brisk brisk ice tea eso es para chiquillos eso es lo que debemos de tomar esos son los niveles esos son los niveles coca de vainilla está bien no que chico que rico esa está bien oiga está buena de héctor ortiz vato que deja correr el agua hasta que salga calientita para bañarse una chico tototota hola chino aquí lo mandó no es posible se reflejó el chino no es posible eso de que déjala ábrele ya me está bañando hasta que salga calientita vato que cuando va al acuario dice que fue huele aquí no chico totota chico totota que barbaridad vato que va al acuario dice que huele feo porque huele feo porque huele a pescado a pescado pero hay un chiste muy muy leo pero muy guarro que yo no voy a decir obviamente porque es un chiste muy de mal gusto bueno le apagamos el micrófono aquí fuera del aire o que fuera del aire se los digo ahorita regresamos con más familia gracias ahora si por la canción a ver el chiste yo no lo iba a decir al aire obviamente pero que según anda un cieguito un cieguito entonces andaba el cieguito en la calle con su bastón bastón entonces este va por la calle el cieguito pasa por por el mercado y pasa por la pescadería y el cieguito dice adiós muchachas obviamente no iba a decir eso en el aire no 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 ay doncheto no lo sacaron del aire ay no me digas no 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 está la canción no se preocupe no no se preocupe we got your back doncheto ya sabe no me digan se me despenca el corazón de la vergüenza no no se preocupe desde la catedral de la información el epicentro de la noticia las preguntas intimidatorias de sus titulares han hecho temblar hasta donald trump tanto que no ha querido venir sus coberturas de amentis en todas partes del mundo superan a la bbc de londres y cuenta con más corresponsales en twitter que la cnn no es jorge ramos ni carmen aristegui porque son la nueva generación del periodismo aunque uno de ellos ya tiene más de 80 años ellos son doncheto y giselle bravo en el notichet al aire damas y caballeros hoy el lunes es primero de mayo y hoy en notichet desde la catedral de la información otra vez la información hoy en notichet anda jarras el operador el operador anda crudo señores o pedo todavía no sabemos ahorita le haremos ahorita le haremos la prueba de la soplada hoy en notichet 14 muertos después de una tormentona nona en estados unidos está en el muro de trump se queda sin presupuesto les tengo todos los detalles además como no haya ya la puerta y no haya como contentar a la gente subí el salario mínimo el presidente ¿cuál doncheto? ahorita les digo en notichet si a usted le gusta el mundo del deporte y especialmente el del fútbol el señor Tito Padilla nos tiene los resultados de la jornada el descenso a una semana de la batalla final Chávez contra Canelo Canelo contra Chávez entre otras muchas cosas más el día de hoy en los deportes y en los espectáculos familia de Luis Miguel arrepiante no no verdad doncheto esas manos ahí que significan es que me las pongo cuando yo presenteme otra vez por favor como yo me merezco porque no así es muy mal doncheto a ver doncheto jálese un dos y en los espectáculos todos encuentran a Luis Miguel menos la justicia película de Derbez y Salma supera la de Tom Hams y Emma Watson le tengo la crítica más perra le diré ahora con quien quiere chicharito le tengo estimada aquí en los espectáculos no más que no vaya a ser con la novia de mi hijo encarnación porque allí si se le prende el chicharonga y quién es la novia de encarnación una que salió en Harry Potter no quiero saber no quiero saber empecemos con la noticia señores ya no jaya la puerta no jaya como contentar a la población señores jaya se le han jaya que es jaya 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 del verbo jayar haya es muda que es muda la h haya haya o sea de hallar no si de hallar no es porque se jaya bueno aquí cada quien dice lo que dice ya no jaya la puerta ya no jaya como contentar a la gente me rindo por eso Nicolás Maduro subió el salario mínimo otra vez el presidente venezolano Nicolás Maduro subió ayer el salario mínimo y entregó cientos de casas gratuitas en un intento por contrarrestar el movimiento de protesta que corra fuerza y exige su destitución como ya sabemos Venezuela está viviendo una crisis muy fuerte una casi casi una guerra civil allí dentro de sus de su tierra de su propio territorio y ya tiene todos los domingos un programa televisivo donde él acaba de anunciar el día de ayer un aumento del 60% al salario mínimo a partir de lunes o sea a partir de hoy el incremento es el tercero que el gobernante y solizo socialista ordena en este año y el decimoquinto desde que llegó en el 2013 decía la presidencia cuando se murió pues Chávez es un respiro para los trabajadores cuyo poder adquisitivo se vio erosionado por la devaluación y la inflación más alta del mundo que alcanzara el 2000% el año el año pasado 2000% era la inflación en Venezuela no lo puedo creer como la raza anda lebrestada y no lo quiere no lo quiere este ya no ya no jallaba la puerta como contentar a las masas entonces lo que hizo fue irse por la por la facilita le subo el salario mínimo regalo unas casas me veo bien y así apaciguo a algunos porque no todo Venezuela se va a apaciguar pues no no los han apaciguado a los hermanos venezolanos ni con gas ni con agua ni con balas siquiera pero este ya no jalla ni como esta fue la nueva treta de Nicolás Maduro un hombre que el pueblo venezolano no lo quiere y el esta allí a huevo terqueándole como quiera que se adelante con su noticia señorita hasta su hijo le mando un mensaje no por redes sociales a Maduro mi hijo quien mi hijo no el hijo de Maduro por twitter oh 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 bueno ya veo añadiendole algo a su noticia ya veo como usted le sale bien adelante adelante gracias compañero los negociadores de ambos partidos en el no va a decir de la noticia de Maduro hijo no pues ya no solamente le estaba añadiendo que le mandó no añadió ni madre no más de un punto no añadió ni madre le añadió es que diga si también su hijo mandó un mensaje que decía chalala chalala pues tratando de que sentara cabeza su papá de que de que como se dice recapacitara por lo que está sucediendo en el país yo nomás quiero cerrar mi noticia con este Maduro ya no está Maduro ya está podrido adelante con su noticia ay Dios mío qué buena información súper detallado los negociadores de ambos partidos en el Congreso llegaron a un acuerdo fundamental anoche la noche de domingo en un proyecto de ley de gasto que si es aprobado por la Cámara y el Senado va a financiar el gobierno hasta finales de septiembre lo que se trata lo del muro el plan agregaría miles de millones al presupuesto del Pentágono y de seguridad fronteriza pero no establece ninguna financiación para el muro fronterizo con México prometido por el presidente Donald Trump los votos en ambas cámaras se esperan para finales de esta semana o sea la decisión así que va a decir si lo vamos a pagar o no es esta semana entonces es crucial para nosotros el acuerdo fue alcanzado después de semanas tensas pero con constantes negociaciones entre republicanos y demócratas en el Capitolio y la Casa Blanca que se enfrentaban sobre las prioridades del gasto pero también estaban determinados por igual a evitar un cierre del gobierno el proyecto de ley don Cheto establece 1.500 millones para la seguridad fronteriza incluyendo tecnología y arreglo de la infraestructura existente pero no permite gasto para la construcción del muro de Trump o sea que no hay dinero don Cheto previsto para una fuerza de deportación y no hay recortes de fondos federales a las llamadas ciudades santuarios aparte don Cheto pues con lo que están los dimes y diretes de que si se arma guerra o no se arma guerra pues también están pensando como haciendo pues también necesitamos gastando dinero aquí exacto entonces puede don Cheto hay que hacer chonguitos de que no se haga esto para Trump chonguitos no chonguitos chonguitos eso dije chonguitos dijo chonguitos pero está bien dice chonguitos chonguitos lo que sea pero me entendió y lo malo que usted se la quiere sacar con me entendió se tiene que hablar bien en este programa ahorita regresamos señores 14 muertos que tormentón en Estados Unidos bien feo ahorita regreso y les platico desde el epicentro de la noticia Notichet al aire bien fea la tormentota oiga bien feo totota la tormentota en Estados Unidos 14 muertos 14 muertos y 14 personas al menos murieron en estos tornaos e inundaciones que arrasaron la región centro y sureste de Estados Unidos debido a una tormenta que arrojó una fuerte y ventisca en el oeste y de Kansas los tornaos azotarios varias poblaciones pequeñas del este y de Texas también y ocasionaron la muerte de cuatro personas cinco más fallecidas por las inundaciones y vientos en Arkansas acá en Los Ángeles California también tuvimos una semana de mucho ventarrón muy fuerte horrible don Cheto tirando a árboles y todo también muy fuerte pero nada que ver y comparado con allá verdad como quiera que seas como quiera que sea entre ellas entre la gente que murió en Arkansas estaba el jefe de bomberos que fue golpeado por un vehículo mientras trabajaba durante la tormenta esto fue también en Missouri también se reportaron dos muertes una mujer que se ahogó después de que la corriente arrastró su automóvil o sea que fueron ya 14 hasta ahorita los muertos por esta tormenta en el centro y sureste de Estados Unidos se puso muy feo señores por allá ay 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 que fuerte y con estos climas estos vientos estas tormentas estos tornaus vamos a los deportes con Tito Padilla con su compañero Padilla buenos días Tito vamos a ver Tito aquí estamos ¿cómo estás Tito? bien que bueno me da mucho gusto Tito que bueno que estás ahí que tenemos que regresar bien altos deportes gracias Tito regreso contigo como quiera que sea ahora si Tito Padilla aquí estamos hijo Tito mañana ahí estamos bajen al fondo compañero muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre hasta que por fin ya estamos aquí arrancamos directamente con la jornada número 16 la penúltima del juego mexicano compañero que se dio este pasado fin de semana donde todos esperaban que Monterrey hiciera ceviche tiburones se salva señoras y señores y es un hecho tiburones ganó uno por cero y con esto asegura que su permanencia ya en el primer circuito y pues Jaguares pone en duda su continuidad en la primera división al empatar dos a dos con Santos y bueno Monarcas Morelia que regaló sus boletos son varios pásenle todos que vengan vestidos con camisa roja camisa amarilla entrar ¿por qué? porque miraron la goleada cuatro goles por cero a Pumas estás oyendo chino ya sé güey no levantan por eso no hice ni pido no creer si tú no levantan güey de no creer si compañero con esto Monarcas Morelia se pone un punto arriba y casi ya bueno ya está su salvación está en sus manos lo malo que se enfrenta en el último jornada a Rayos de Monterrey también Tijuana le gana tres por cero a Cholucito desde Tijuana este miró el gol compañero dicen que para que la cuña preste tiene que ser el mismo palo Pachuca perdía dos goles por uno minuto noventa y tres le dice a los al conejo conejo de la suerte súbete a rematar jálate es un gol compañero se va se va de delantero cabecea como los mejores cabeceadores casi casi Benzema allí casi casi Sergio Ramos allí y le clava el gol al al Cruz Azul ¿qué tal? José de Jesús Corona al borde del llanto no sé si usted miró esa imagen cuando no sabía si aplaudir si llorar si reír no sabía qué dos a dos y con esto pues le dijeron adiós a la posible a la posible ir a la liguilla Chivas empata uno a uno con León con un penal que la verdad no creo que haya alguno penal a favor de Chivas fue un poco afuera del área pero en fin bueno mi modo ahí está marcado y Zorro de Atlas dice a Águilas de la América espérate que primero voy yo dos goles por uno le ganan los doros de visita a las Águilas el día domingo dos partidos dice adiós Jimmy Lozano a la temporada dos goles por uno le mete por ahí a los Diablos Rojos del Toluca centenario compañero ¿qué está pasando con estos cien años del Toluca? no responden compañero ¿qué pasa con Cristante? nadie sabe vamos a ver si pueden levantar en la liguilla también los rayos del Necaxa van a Puebla y meten uno por cero ahí a los de Puebla le decía compañero que para que la cuña tendrían que hacer el mismo palo bueno pues el pasado fin de semana también allá el sábado para hacer el principio en España el bombardero Carlos Vela le da un empujoncito al mala suerte Ochoa y le vamos a poner mala suerte Ochoa compañero porque llegó a la Hacho allá en Francia lo mandó a la segunda división llegó a Granada a España y el día sábado con un gol del bombardero ganan por ahí la Coruña dos por uno y bye 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 la Real Sociedad manda al Granada a la segunda división sí pues pero pues no puede hacer todo Ochoa fue el más goleado pero pues también no trae pues defensa vale no estoy diciendo que el senador le está muy echando toda la culpa al señor Ochoa únicamente que llegó a Francia y nos mandó a las ya parece usted compañero le fue a los tecos hasta de nombre cambiaron le iban a los dorados se fueron a la división de atentos le fue a no no ya mejor que ni le vaya a echar chivas compañero porque la verdad no quiero a ver mira voy a hacer una cosa yo le voy a ir a chivas y que Ochoa regrese a la América no ah buena buena le gusta la idea señor Padilla tiene tiempo nomás para una más déjese y cae compañero en la primera en la primera batalla entre la familia Chávez y también en la familia Álvarez pues la ganó la ganó la familia Chávez el pasado fin de semana en Chihuahua bueno pues se dio la pelea entre Omar Chávez y el señor Ramón Álvarez que se la tuvieron que quitar primer round estuvo muy bien parejo de los dos bien buen bien este bien peleado pero en el segundo round yo no sé que le pasó como que le metieron un chip diferente a Omar Chávez salió con todo un león se acabó al pobre señor Álvarez a Ramón le dio con todo hasta con la cubeta se lo tuvieron que quitar y con esto bueno pues la primera batalla fue ganada por la familia Chávez en este pasado fin si pues en dos rounds le bastaron nada más al hermano de Chávez Junior verdad Omar para bajarle vara y si le pegaba con una hazaña pero es que Don Chito también también el hermano de Canelo así que diga un boxeador así como él tampoco es hablando por lo claro no nadie está diciendo que es como él hija que esperaba nosotros nada más estamos diciendo que en la batalla de dos hermanos ganó el otro y ganó bien pero gana mi Canelito la próxima semana le va a ganar le va a ganar que los César le va a llorar órale pues gracias pues Tito Padilla como quiera que sentamos sigan en mis redes sociales Tito Padilla 7 4 todo junto en espacio en Facebook Instagram y también en Twitter yo me voy me borro me suamo me desapareció quien digo fuga deportiva Tito Padilla regresamos con los espectáculos con el compas ahí la justicia está buscando a Luis Miguel si no saben dónde está yo se lo digo además le contaré cómo está la película de Derbez está en segundo lugar nacional y por si fuera poco ahora Chicharito quiere con otra le diré con quién valga a mí conocido como la Trabilla de Michoacán el siguiente individuo se hace íntimo amigo de los famosos es letrado estudiado y disque periodista pero como le encanta el chisme y el argüende le gusta sacar a todo el mundo sus trapitos al sol dice que es broncudo y muy macho pero la menor provocación se convierte en una de las tarascas entre corundas huichepos y quesadillas llega con los espectáculos el compas ahí de Noctiché al aire que pera estoy me levanto desde la mañana dando pelucazo se levanta dando pelucazo que salga aquí en el el compas ahí usted pídame y nos casamos yo no pido gracias al oído al oído al oído happy birthday to you ya beso beso happy birthday little chetito happy birthday to you beso ay don chito casi en la boca ya me sea con ponti muy buenos días en este lunes de seguir rechinando el catre en este primero de mayo día del trabajo un día después del cumpleaños de mi cachetón favorito y vamos a iniciar con los espectáculos don cheto con que quiere que inicie con lo que le dé su bomba gana vamos a iniciar con la película de eugenio derbez don cheto ok que tal le fue tú dime que bien dime que bien me da mucho gusto porque es la segunda película a nivel global en eeuu con un mejor estreno la película que más recaudó este fin de semana fue la película de fate of the furious que es la película secuela de fast and furious don cheto que fue la primer lugar y recaudó 19.4 millones toda la raza sigue viendo esas de las fast and furious ya son como 8 películas yo he visto creo que una a la mejor dos pero estoy muy seguro pero la voy a decir don cheto esta película de fate of the furious estrenó en más de 4 mil salas mientras la de eugenio derbez solamente se estrenó en un poco más de mil o sea estamos hablando de menos de la mitad de las salas y aún así la de eugenio derbez junto con salma hayek quedó en segundo lugar y recaudó 12 millones de dólares pone por encima de la película de circo protagonizada por tom hanks y emma watson don cheto en el círculo ok entonces le fue muy bien es la película cómica más taquillera de este fin de semana es una es un un estreno de película en hollywood más alto más el 50% más alto que instruction not included que fue la última película de eugenio derbez y que además ha sido la película en español más taquillera hay que decir varias cosas de how to be a latin lover don cheto cuenta no es una película en español hay que decirlo así es una película diferente porque es humor gringo hecha para latinos entonces es una película difícil la gente no está muerta de la risa durante la película porque si el protagonista es latino y si al final de cuentas toda la historia se desenvuelve con latinos el humor gringo como que no cuaja al final de cuentas le voy a decir para mí cuál es el peor error de la película cuál es el peor error de la película haber puesto a Salma Hayek no Zay Zay Jesús es tu vencedora flaca tu era y tu rigor yo soy una persona que apoya mucho el talento latino me parece que estoy muy contento de que la haya ido también yo pagué mis 20 dólares para ir a verla este fin de semana don cheto no me quise colgar de las invitaciones que nos hacen siempre los estudios para ir a verla yo quise pagar para apoyar al que bueno pero lo que sí quiero decir es que no cualquiera puede hacer comedia don cheto no cualquiera puede hacer reír me disculpen pero Salma Hayek no es comediante Salma Hayek no puede hacer reír ese era un personaje para gente como Sofía Vergara Salma Hayek lo siento pero no es Sofía Vergara Salma Hayek sabe hacer personajes dramáticos don cheto donde algunos le han quedado muy bien pero la riega completamente en esta película pero por qué la riegas porque está en otro nivel está en farsa está muy sobreactuada mientras todos los actores incluido Eugenio Derbez Rachel West el actor este gringo que tiene lo suyo cuando se le antoje tiene lo mío don cheto todos muy bien en su actuación Salma Hayek está en otro lado está en otra película está en en otra cosa o no se dejó dirigir o la dirigieron mal yo no estoy diciendo que Salma Hayek es mala actriz pero en esta película Salma Hayek parece que actúa mal se ve fea y se ve vieja don cheto a la mejor es era pues el papel está en tu vale pues no la cuidaron don cheto no la cuidaron y en general la película a mí me parece que hay que ir a verla por apoyar al talento latino pero no me parece que una película que yo volvería a ver para nada sorry palabras muy fuertes de compas ahí la película está bien pero Salma Hayek está mal básicamente fue lo que dijo no muy mal fue lo que desgració la película ay que palabra me deslindo totalmente y el comentario es ahí yo también pues vale todos quisiéramos apoyar a Salma no pues yo tan buena actriz que ella es si ha hecho buenas cosas esta no es una es que la comedia nomás no se le dio es todo porque si es buena actriz pero por otro lado don cheto le cuento que mientras la justicia de Estados Unidos quiere meter al fresco bote a Luis Miguel todavía todo mundo lo encuentra don cheto este fin de semana anduvo paseándose por un hotel en Beverly Hills tomándose foto con Pedro Juan y varios le mando un saludo a mi amiga a mi amiga Maggie que se tomó una foto con él este fin de semana sigue pareciendo Raúl Velasco peinadito de lado lente botox a todo lo que da pero muy sonriente él parece que está viviendo en una realidad subalterna don cheto parece que no lo está buscando la justicia y él se pasea por Los Ángeles como Pedro por su casa mientras muchos paisanos están corriendo de la ice Luis Miguel que tiene orden de aprehensión anda bien a gusto como Hello Kitty cuál empezaron las críticas señores ahí para sus dice yo fui con mi familia a ver la película el sábado y ahí le va el papel de Salma era mamá soltera trabajadora y arquitecta no le tocaba hacer reír por eso y no hace reír por eso pues pero ella no le tocaba no pero es una película cómica donde Salma está en otro nivel está en otra cosa se equivocó de película o se equivocó de dirección está muy mal actuada por otro lado le quiero comentar Don Cheto que el que ya anda queriendo rayar cuadernos y parece ser que usted se va a molestar es el Chicharo Hernández Don Cheto que anda tirando en los perros a Zambari ¿quién es ese Zambari? le puso Los Ángeles existen él en fan él en groupie él metiéndose a la fotografía de otra famosa y es nada más y nada menos que la ex Germayoni de Harry Potter bella ahora la belle de Disney Emma Watson Don Cheto la que sale de la bella y la bestia y sale de la bella ¿verdad? exactamente exacto imagínese va a correr sangre con mi hijo también bromeó en una fotografía donde aparece Emma Watson con la bestia y puso que guapo Javier jajaja como diciendo que él era la bestia o sea que machín le está tirando él quiere que la Emma Watson caiga en sus redes se come el chicharito no no creo que está bien chicharongas pues tú tienes tu peguecillo hijo pero no sé pues si a ver dígalo 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 como lo voy a decir en inglés a ver I don't think dos pulgas jumping in your petate ¿qué es eso? I don't think dos pulgas jumping in your petate no creo no he entendido lo que quise decir I don't think no creo que dos pulgas esas pulgas jumping in your petate en tu petate se le hace mucho la Emma para él no pero eso es lo que está queriendo decir hijo it's another level pero si creo que que chicharito tiene acceso a ese nivel y si creo que en algún momento se puede topar con ella y chicharito no es feo pues te voy a decir una cosa ¿qué? el novio de Emma Watson es mexicano ¿cómo? un morro de de Monterrey ¿cómo? ¿cómo güey? no ¿cómo se llama? no pues guache ahí novio de Emma Watson es de México de Monterrey es de México es de México es de México algo se dedica y la conoció en el set de una película y ahí quedaron prendados pero es de Ivato el novio de ella Roberto Aguirre se llama es un director mexicano que creció en Suiza y vivió en Los Ángeles igual que mi hijo encarnación creció en Suiza pero nació en Los Ángeles ¿creció en Suiza? ¿no? no mejor síganme en mis redes sociales como arroba el compas ahí el compas ahí en Instagram Twitter démele like en Facebook le recomiendo y no lo tome no lo tome mal vaya a ver la película de Eugenio Derbez para que usted se tome su propia opinión esta es la crítica que yo hago como una persona que me dedico a esto yo sigo apoyando al talento latino usted vaya y tome su propia opinión y alegue conmigo en las redes sociales cuando una persona piensa diferente a mí no necesariamente me tiene que molestar las críticas se aceptan y cada quien tiene su forma de pensar distinta tiene toda su boca llena de su razón regresamos hasta mañana y tenemos el hashtag del día que es hashtag siempre quise dedicarme a no yo que es que yo le iba a ser el de hoy lo iba a ser yo pero es básicamente lo mismo que el tuyo es de niño quería ser de niño quería ser de niño quería ser fue el día del niño el día de ayer ah bueno entonces el hashtag del día de hoy es de niño quería ser hashtag de niño quería ser ok chido astronauta ay no 1-866-446-6653 o marque al whatsapp que es el 818-480-1690 con su hashtag con su nota de voz de niño siempre quise ser de niño quería ser cual de niño siempre quise en ningún momento de mi vida ya se acabó la letra de niño quería ser como quiera que sea familia tenemos un hashtag el día de hoy que es hashtag de niño quería ser hashtag de niño quería ser de niño quería ser esa está buena el día de ayer fue el día de ayer fue 30 de abril día del niño y si bien en estados unidos no se festeja nosotros latinos mexicanos si lo festejamos acá los mexicanos festejamos lo de aquí festejamos lo de allá lo de china y lo que nos pegue entonces este mucho día el día del niño y ahí andó uno queriéndole explicar a los chiquillos y uno que era el día del niño verdad y los chiquillos luego anda uno de papá diciendo mira mi hijo el día del niño en México y los chiquillos luego luego les dice a uno y que me vas a dar y que me vas a dar pues ya que estás festejando tu día del niño que me vas a dar que gano yo dice el chiquillo entonces todos tuvimos de chiquillos un sueño verdad que quería ser usted de de grande de grande usted de de niño o sea el hashtag no quiero que se malentienda aunque siento que la gente no lo malentendió en ningún momento el hashtag es de niño quería ser o sea no que quería ser de niño que quería ser de grande según de niño que anhelaba ser de grande de niño que quería ser de niño que quería ser bombero astronauta y ya la gente está empezando a mandar su mensaje y me están me están haciendo a mí llorar mucho ¿por qué? ¿por qué chilla? todavía ni empezamos y ya está chillando porque yo estoy ando bien tiernito ahorita ando bien tiernito y yo porque como uno vale uno va a querer como uno se le se pierde esa cosa ¿verdad? esa magia esa magia pero todos querían ser policías bomberos no todos veterinarios era la típica hay unos hay unas cosas hijo de los niños que nacimos en un rancho que no conocimos ninguna de esas cosas no había policía nunca miraba bajar una camioneta de policía no existía eso en muchas infancias que tu cotorreo era ser amansador de caballos o chofer de un camión porque para nosotros ver un camión pasajero un camión urbano los impactaba era impactante el estar arriba de una cosa que diera que avanzara sin necesidad que sea un caballo de anillo quería hacerles el hashtag regresamos bienvenidos a la sesión más sin importancia menos creativa y más relleno de este programa el hashtag del día opina llámanos y como tampoco tienes nada que hacer sube el tren del meme y dinos cuál sería tu hashtag del día se te acabó tu pisa buenos días primero de mayo hoy es jueves y los saluda a su amigo de ocho jueves hoy no es jueves es lunes oiga malditas drogas qué dije yo jueves dije que era jueves sí luego dicen porque estamos grabados pues dilo que a ver va de nuevo va de nuevo buenos días familia oye lunes se mancha viejido lo que pasa es que se me estaba diciendo que algo del jueves que vamos a tener invitados el jueves el programa es grabado pero lo grabamos el jueves oigan saludos a texas al metroplex saludos al metroplex buenos días me acompaña la giselona saludos buenos días chino buenos días ya lo sabe aquí con el hashtag del día de niño quería ser de niño quería ser ok tenemos un hashtag el día de hoy para empezar es de niño quería ser el día de ayer fue 30 de abril día del niño vedaya aunque no se festeja en estados unidos nosotros todavía de alguna manera de latino lo seguimos festejando o al menos recordando claro entonces el día de hoy el hashtag es ustedes chiquillos que quería ser de grande de niño quería ser que quería ser usted de grande sean sinceros no payasiendo no quiero que el chino diga quería ser actor de películas no no al contrario le digo la mía no no me la va a creer si te la va a creer de niño quería ser padre pero de iglesia cura cura y luego porque no fuiste pues el destino me hizo conocer otras cosas y valí pero era hasta monaguillo y luego porque no se nota fui monaguillo fui monaguillo porque por eso y luego ya después dejaste dejaste tú esa vocación y te diste a la perdición total ¿verdad? pues es que básicamente se murió mi tía abuela que era la que nos llevaba la que nos llevaba fuerza a misa todos los días las que nos hizo monaguillo le cuento la historia de cuando era monaguillo no nos cuente y nomás que tenía que pasar por la limosna y no pasé no nos importa nosotros no hubo limosna esa día en la misa no nos importa te importa a ti la neta no no para nada donchito no pasé por la limosna donchito hasta el padre dijo todo muy bien pero y la limosna nunca pasamos por la limosna gracias chiquillo chido tocotorreo bye el hashtag es muy sencillo que quería ser de grande y ya acabó bueno vamos a padre por de tus hijos si ya ya y luego una vez me robé la no me importa me importa más a ver si va a llover ahora o mañana ya quítenle ahí gracias chino bye ok usted díganos que que usted que hashtag del niño quería ser que quería ser usted cuando estaba chiquillo vamos con llamada no viejito voy con Mayra lina número uno buenos días Mayra buenos días donchito lo amo como está amiga Mayra bella bien bien donchito puedo mandar un saludo para mis hermanas por supuesto Mayra usted es la dueña de este hipograma Mayra un saludo para mis hermanas Gaby y Anita desde aquí desde San Francisco del Rincón y a ella porque se la deja mandarse los de a mí no porque ella ella es especial tú no eres especial oye tú Mayra pero ella donde vive en Mayrongas en San Francisco también aquí en Guanajuato ay velas a ver mejor que más saludos oye Mayra y este dime una cosa hija tú de niña que quería ser de niña mi sueño era ser una doctora y ahora va la pregunta porque este hashtag tiene su propósito por qué no fuiste doctora Mayra pues por cuestiones económicas que no había a veces para el estudio pretextos ante las becas pretextos cállate ok esto es una cosa porque luego se nos olvidó eso que teníamos mira por acá un amigo yo de chiquillo quería ser chofer de un camión de volteo cuando yo estaba chiquillo llegaron a construir una casa al lado de la de nosotros y yo miraba cómo llegaban los camiones de volteo esto nos lo mandaron por el facebook y vaciaban la arena entonces yo salía a ver el camión gigante y el que lo manejaba me decía mira con mi mente voy a hacer que que se levante la plataforma verdad entonces el chiquillo decía que el chofer lo hacían creer a él que él con la mente levantaba la plataforma para vaciar la arena y dice aquí que él soñaba con ser chofer de camiones de volteo fíjate nomás quién sabe porque no lo haría a lo mejor y ya descubrió otras cosas voy con el amigo Nando que lo saludé el día sábado como están Nando la línea 3 Nando como se descompone viejo locutor porque no lo lograste tú porque luego mire que no no le pagaban bien bien muy bien que bárbaro que no se hable más no se hable más hijuela así nomás quedó gana más y muy bien hecho tu decisión te la aplaudimos aquí señores ganas más de lavaplatos si quieren trabajar en el rayo quiten sin eso de la mente dinero no hay es muy bonito es muy bonito es una chulada el amor al arte don Cheto sí está perreadón perreadón pero es muy bonito don Cheto puedo decir mi hashtag hashtag de niña quería ser maestra como mi mamá tu mamá es maestra sí de ciencias naturales bueno ya en México a ver a ver tengo mi mente ahorita como una olla cuando le metes así tu mamá es maestra tu santa madre es profesora sí don Cheto y tú querías ser maestra como ella ¿por qué no llegaste a ser maestra tú? no nos digas yo respondo por ti porque eres una burra macetana ¿qué le pasa? burra macetona la vergüenza de tu jefa por la sea la pinta don Cheto en la burra macetona pobre de mi suegra voy con Juan y la número 6 bueno ya es amigo Juan ¿cuál suegra? buenos días Diego ¿cómo son? hashtag de niño quería ser ¿qué quería ser usted de niño Juan? mi hashtag yo puedo ser este jugador profesional de fútbol ¿por qué no lo lograste? porque cuando fui a entrevistarme ahí en el estadio León con una persona en la conversación me pidió la mordida para tragar así es pero tenía la mordida tenía las cualidades para ser un buen jugador ¿crees tú? honestamente yo no yo no puedo decir eso por mí mismo pero yo jugaba en una liga de juveniles y ahí había juveniles que ellos ya iban a la escuela de León y ahí fueron los que me animaron ahí me dijeron vieras de ir fui y el camarada ese me pidió dinero y pues ya se acabó todo ahí no, si hay muchas cosas en eso del fútbol yo creo que una de las cosas que más quisimos ser de chiquillos fue futbolista los niños todos menos ahí ¿verdad? no, yo no tú no algo me dices algo así no, yo no él era como la porrista que lo tuyo no, no, no porrista no que querías ser tú no, no, no yo desde niño quería ser actor de teatro ¿y qué pasó? y luego si lo lograste sí, sí ahí voy si eres un buen actor te digo sí, sí yo desde niño quería ser actor de teatro y luego ¿por qué no se nota? y he hecho teatro desde niño y ha hecho teatro dinos a qué edad saliste de la televisión en la novela tú estás ahí a los 11, 12 años desde 11, 12 años estoy en la televisión pero desde los 6 años hago teatro y no he dejado de hacer además los callamos ahí los callamos ¿los callamos? porque yo sí creí en él ¿verdad? gracias don Chucho a mí lo conocía yo sí le creo lo que es Dizzy porque usted puede ver allí ahí ya está sale ahí de chiquillo en novelas ¿en cuál novela saliste? Pueblo Chico Infierno Grande Pueblo Chico Infierno Grande Una Luz en el Camino Soñadoras ¿Era una soñadora? una soñadora en nueva edad no, no, no Don Chito era una soñadora en la de Pueblo Chico ¿qué papel y citis hay? en el chiquillo que va ¡eh señora! le van a hablar a las dos y sus hijos allá del norte desde la caseta exacto el de las casetas algo así el que iba a decir a las señoras que les iban a hablar del norte en la caseta oiga Don Chito Don Chito reaccione dígame señorita ya lleva dos meses con lo de su historia ya no la vas a terminar ¿ya la vas a terminar? dos meses ¿cuál dos meses? parece el señor de los aguacates ya estamos en mayo ya son dos meses hoy regresamos y les voy a acabar de contar la historia ¿ok? después de parece el señor de los aguacates regresamos se nos puso encima el viernes ahorita les cuento la historia ¿quién nos la va a contar? la historia que he estado contando por los últimos tres meses hoy es el gran desenlace allá ve si el tiempo nos deja oiga este tuvimos este hashtag gracias a toda la gente que estuvo participando en el hashtag pero a mí no a mí no me preguntó nadie a ver díganos ¿cuál es su hashtag? yo mi hashtag de niño quería ser yo creo que yo quería ser futbolista profesional ¿y luego qué pasó? no pues mira todos queríamos ser futbolistas pero no todos teníamos las aptitudes ¿y usted tenía las aptitudes? obviamente no ¿y entonces? obviamente era más malo más malo que la carne de puerco yo malísimo una cosa malísima pero no todos los futbolistas aceptan que fueron malos yo fui un futbolista de lo peor ay Don Cheto no diga eso el malo del mundo más malo ¿verdad? sí y no tenía las aptitudes pero la vida te va acomodando ¿verdad? la vida te va acomodando y yo creo que si lo vemos por el lado amable a todos a lo mejor nos va a estar mejor y un saludo grande y mi reconocimiento especial a los que sí lograron ese sueño que desde chiquillos persiguieron que sí lograron ser los maestros los doctores o incluso los futbolistas o los actores o lo que sea que sí desde chiquillos dijeron esto es lo que quiero y esto lo voy a lograr mi respeto y para los que no lo logramos no le hacerme no se agüite la vida a todos nos colocó en un lugar que a lo mejor era lo que nosotros necesitábamos ahorita regreso con la historia pues déjenme acordarme nomás de qué se trataba yo logré ser padre sí padre como de 15 chiquillos pero lo logré pero lo logré ¿no? oiga pues ya tengo yo diguitas que les ando contando una historia ¿verdad que sí? poquitos poquitos desde el jueves dos meses nomás desde el jueves esta historia que bueno se hizo en tres partes porque el tiempo no nos dejó aparte ustedes querían que yo contar historias como antes y antes las teorías duraban una semana así que no me están diciendo cosas hoy voy a a tratar de acabar la historia por fin una historia que les he estado contando de Octaviano Octaviano y esa ese poder que todavía ustedes no saben de qué se trata pero que logró tener en algún momento este hombre cuenta pues la leyenda esta leyenda por allá de Jalisco que Octaviano pues era un hombre que había jugado todos sus ahorros en el juego de las cartas todo lo mucho que tenía porque él era leñador lo perdió en el juego de las cartas la noche esa donde él perdió todo su dinero mientras regresaba a su casa ya muy entrada la noche encontró o más bien escuchó la voz una voz de alguien que le llamaba por su nombre Octaviano pues resulta de que esa voz pertenecía a un duende un duende que dijo llamarse Dimón el cual le dijo que a cambio de que él compartiera la botella de tequila que traía le iba a enseñar a no perder en las cartas como Octaviano ya andaba medio medio cueti y pues también tenía que necesitaba alguien con que desahogar sus penas se quedó platicando pues con este pues con este duende que le dice que se llama Dimón y que le va a enseñar a como no perder en las cartas para lo cual lo cita al día siguiente a la misma hora en que abrió la botella en el mismo lugar para darle unos trucos de como ganar todas las partidas de cartas que vinieran a cambio de una botella más de tequila y un gusto dijo el duende un gusto especial por las muchachas de piel clara mañana te vienes le dijo Dimón aquí te voy a esperar a la misma hora y me traes un gato muerto y nueve habas así le dijo un gato muerto y nueve habas pues al otro día llegó Octaviano en la noche con su gato muerto y sus nueve habas pues para dárselas al duendecito este que para este entonces nadie sabemos que era un duende maligno verdad llegó con sus nueve habas su gato muerto y su botella de tequila y le dice aquí está Dimón aquí está lo que lo que me pediste y tú dirás de qué se trata mira Octaviano le dice el duende mira lo que vas a hacer es lo siguiente vas a aquí en este mismo lugar vamos a enterrar el gato y arriba del gato vamos a poner en línea las nueve habas arriba del cuerpo del gato lo vamos a tapar con tierra y necesito unas gotas de tu sangre le habló la palma en la mano con una uña filosa que tenía el duende y le hace una cortada le echo le echo unas gotas de sangre a este gato y lo tapan mañana que vengas aquí te voy a estar esperando le dijo el duende Dimona Otaviano mañana vamos a tener aquí tres vainas de habas tres vainas cada vaina va a tener tres habas eso va a ser el regalo que te voy a dar al otro día en la mañana Otaviano se levanta se mira la mano que trae una cortada y está esperando la noche que caiga la noche para volver a encontrarse con el duende Dimona Ticho y Echo en la noche llega y ya está esperándole el duendecito este monito así chiquillo como un niño de tres años de tres cuatro años chiquito así y le dice ahora si Octaviano aquí está tu regalo retiran de las las nueve habas de la matita que había crecido y le dice esta cada una de ellas te va a dar un poder inmenso pero cada una nada más cuenta por una noche o sea que te estoy regalando no más porque tú me diste de tu bebida nueve noches de poder y de placer porque en estas nueve noches voy a necesitar que tú me hagas un favor a mí le digo ya te había dicho que me gustan las muchachas de piel blanquita estas habas te van a dar el poder te la vas a meter a la boca y la vas a comer una a una cuando vayas a jugar baraja y vas a ganar así que procura hacerlas bien porque si vas a jugar un juego de tres pesos es lo que vas a ganar si vas a jugar un juego de mil pesos es lo que vas a ganar al poder de las habas no les importa te van a ser el vencedor lo que si te pido es que todas las noches que uses estas habas vas a tener que poscoronar de alguna manera con una muchacha con una muchacha de piel blanca a mí no me importa si pagas o no pagas por ella eso es lo que quiero yo y es que te voy a decir una cosa Otaviano yo no soy de este mundo yo soy de la tierra de los duendes y yo no puedo andar con humano a menos de que use un cuerpo humano como el tuyo a cambio de estas nueve habas tú vas a dejar que yo use tu cuerpo a la hora de estar con una mujer el dinero eso es tuyo y lo que compres y lo que hagas con él eso te pertenece pues ahí tienen que se fue Otaviano de ahí con sus nueve habas y lo primero que hizo fue ir por la revancha a la cantina donde lo habían despelucado y llegó a la cantina y se rieron de él llegó con un dinero que había empeñado hay peleas con su mujer había empeñado una burra una mula que tenía dos chivas había perdido había empeñado todo lo que tenía con tal de ganar un dinero para poderlo apostar en la cantina pues déjeme decirle que ese día salió con el moral rebosante de dinero pero faltaba una cosa estar con una mujer cuando salió de la cantina ya lo estaba esperando por ahí en la oscuridad del camino el duende que le dice oye Otaviano ya agarraste tu party pero me falta la mía si pues pero pues que mujeres pues no hay mujeres aquí hay pura mujer decente pues quiero que te acuerdes de una que sea blanquita de piel y ahorita no le metemos a su casa como no le vamos a meter oh de eso no te preocupes porque parte del poder de las habas mágicas es que también te da en la invisibilidad pues ahí se acordó Octaviano de una muchacha que vivía en cierto lugar que ya estaba dormida y se metió invisiblemente a su cuarto Octaviano no era él cuando estaba con las muchachas cambiaba totalmente porque era el duende el que ocupaba su cuerpo para hacer esas berraqueadas tan feas y así se fue gastando las habas otra y otra y otra y otra y ya no más le quedaban tres pero entonces Octaviano ya estaba lleno de dinero porque ni tarde ni perezoso el hombre había ido a jugar a los grandes lugares donde se apostaban fuertes sumas de dinero y lo que ganaba lo apostaba y lo dobleteaba y hasta lo tripleteaba si es que iba a un buen rancho donde había buenas fiestas y había buena gente y con dinero pero las habas se le estaban acabando y esas tres fueron dos y ahí va a Paguas Calientes a apostar con los meros ricos los meros jugadores buenos de cartas no me pues ahí ganó eran los costales de dinero que ganaba ese hombre y si iba a los gallos por lo mismo ganaba dinero y si apostaba en las cargas de cuacos también ganaba dinero aquel hombre era admirado por todo ya andaba hasta con una parvada de amigos de esos que no faltan cuando hay dinero verdad este hombre que había sido solitario ahora resultaba que estaba lleno de amigos y de mujeres ni se diga y su esposa se acuerdan de que tenía esposa pues que bueno que usted se acuerde porque él no se acuerdaba de nada de su mujer Melchor Aulagi ella ni oida ni vista en este cuento Octaviano la había abandonado por los placeres y el dinero pero había un pequeño problema que ya nomás le quedaba una aba nada más una aba Octaviano se da cuenta que nomás le quedaba un aba y le dice un día a Dimon el duendi pues ya nomás me quedé estaba y no había chance de que me des otras tú no Octaviano si también los poderes de uno son limitados no te puedo dar más abas porque luego a mí me regañan decía el duende y quien te regaña si yo también tengo patrón decía Dimon sin dar más detalles de lo que quiso decir mira Octaviano te queda nomás un aba así que juega lo que tienes porque lo vas a ganar pero te recuerdo algo cuando el mero reloj de las dos y de la medianoche el poder del último aba se va a acabar así que ten cuidado en lo que vas a gastar pues ahí anduvo señores buscando Octaviano un buen lugar donde apostar su dinero porque pues ya nadie puede atoparle al amigo pues ya ganaba las ganaba todas y ya no toda la gente tenía el dinero por fin encontró en una ciudad en Querétaro una fiesta grande donde iban a jugar hartos ricos de todo México y ahí va Octaviano a apostarlo todo ahí va Octaviano a apostar todo su dinero con la última aba que tenía una aba cuyo poder se acababa a la pura medianoche ahorita regreso y les hago de cuenta Don Cheto al aire Don Cheto al aire El Fandam de Michoacán pues ahí les va señores el grande desenlace de la historia de Octaviano el hombre que tenía estas nueve aban mágicas y nomás le quedaba una pues ahí tienen de que como les digo yo se va a la ciudad de Querétaro a apostar todo por el todo costalones de dinero que tenía el amigo resulta pues de que el poder de estaba mágica la última que tenía terminaba medianoche y el duende le había dicho claramente que tuviera mucho cuidado llegan las diez de la noche y las nueve de la noche y empieza la jugada de cartas y efectivamente esa noche Octaviano lo ganó todo con la ayuda de este de la magia del duende de la magia que tenía lo ganó todo pero pues ya ve que no falta uno que nomás no le gustan las cosas como sale entre los hombres que estaban en la mesa de juego había uno había uno que sospechaba pues de la victoria de Octaviano y él insistía que Octaviano había ganado a la mala algo le decía a este hombre que Octaviano no había ganado por la buena es que era muy obvio pues que este hombre no perdiera ni una cuando Octaviano no se para recoge el dinero y uno de los chalanis esos que traigo porque ya quedamos que andaba con un montón de esos huelemoles que andan tras la gente y con dinero se le acerca a este hombre y le dice pues yo siento que usted hizo trampa trampa yo dijo Octaviano está usted loco el día que quiera le vuelvo a jugar y le vuelvo a ganar pues usted es un tramposo porque que casualidad que ni una de las cartas pierda ni una de la partida pierda y empezaron a hacerse de palabras ese de esa noche aquello llegó a los golpes pero Octaviano que trae va a poseer y poder dentro de él para no le duraron ni un ser ni nada le duraron ese que alegaban y los que andaban con él a todos les puso una golpiza y es que nadie sabía que aparte de los poderes esos de ganar las cartas también era pero una fiera para los golpes porque el duende pues este duende diabólico se le metía pues en su cuerpo Octaviano ya se preparaba para irse de allí de la ciudad y regresar con su dinero cuando lo para por ahí una seis soldados él iba ya para las afueras del pueblo y lo paran seis soldados se baja el mero general y le dice usted fue el que golpeó a los cristianos ahí en la ahí en el lugar donde estaban jugando en la cantina si yo fui Octaviano todavía envalentonado porque sentía pues que él ahorita las podía de todas todas pues nos dijeron que andaba usted haciendo cosas alborotando pues la paz de la fiesta y aparte y nos dijeron los golpeados que usted también había hecho trampas en las cartas así que queremos tener unas palabras con usted dijo el general ahorita no tengo tiempo de hablar con alguien así que disculpe mi general pero llame vos el general lo para lo toca del hombro y Octaviano se regresa y le empieza le da un pero un guamazo a puro puño cerrado al general el general vaya acá allá por ahí en el suelo de puras sentaderas que le dije que no me tocara le dijo Octaviano con aquel poder que sintió él por sus venas el general echa mano a la cintura saca la pistola y un balazo en la panza Octaviano se empieza a reír porque él sabía que nada le podía pasar mientras tuviera el poder de las habas empieza a salir sangre empieza a marearse y a sentir un dolor la vista se le empieza a nublar cae al suelo voltea hacia un lado y mira al duende y le dice Octaviano son las doce con cinco minutos te dije que fueras inteligente con tus cosas Octaviano quiere hablar quiere decir palabra pero nada le sale de su boca empieza a boquear como pescado fuera del agua y ahí queda muerto a medio camino los amigos que traía huyeron con el dinero fíjense nomás quien llegó a ser rico con el dinero de este hombre los soldados se regresaron a la fiesta y Octaviano quedó allí a medio camino muerto al otro día unos campesinos se encontraron una pata por aquí y otra pata por allá y una mano ayacuyá los lobos se lo habían tragado quien era este duendecillo pues que había hecho el pacto octaviano murió se fue sin dinero y sin esposa que la esposa también obviamente lo había abandonado o ella él o él a ella no sé pero así acaban las cosas cuando la gente tiene pactos con con el demonio o con alguno de sus achichincles como en este caso dicen pues que la gente que tiene un pacto con el demonio las cosas le llegan fácil pero también fácil se van dicen que los que tienen pacto con esas gentes del más allá con esos espíritus o como usted le quiera decir siempre tienen la de perder porque siempre hay una trampa oculta así como había trampa en esto en este cuento de Octaviano y el duende Don Cheto al aire Don Cheto al aire ¡Alegri! Señores buenos días hoy el lunes de Nesedón necesidad no se les olvide claro que sí si quiere exponer su caso lo puede hacer mandando un mensaje privado al Facebook de Don Cheto al aire el de la palomita o también llamándonos aquí en cabina al 1-866-446-6653 así nomás tú así nomás quedó que si usted tiene alguna necesidad que usted de adquirir diga esto es lo que yo necesito yo creo que ahí con el Don Cheto me van a hacer el paro pues lo más seguro es que sí así que llame para que lo exponga ante el público y el público va a decir él va a votar si sí lo de usted es una necesidad o es una necesidad no digas tú norteños fracasados ¿por qué tú? mamá el Luchonas 4x4 a marcar ¿por qué tienes que ofender a la gente? yo no estoy entendiendo a nadie no le hagas caso como si este hijo era el gran ejemplo a seguir tira chino tú ni para mal ejemplo sirve es verdad de Dios hijo ni para mal ejemplo ¿cómo no para mal ejemplo? claro que si el mal ejemplo no hombre no hasta para ser mal ejemplo se ocupa se ocupa algo talento talento cero bendigo talento yo no he dicho nada yo nada más dije mamá Luchona momento de marcar para que Don Cheto le lloren y les baje la feria es muy despectivo eso de mamá Luchona ¿por qué despectivo? porque es despectivo y además incitas yo sé que ellas son las que se autodenominaron mamá Luchona son mamá Luchona ellas solas se autodenominaron mamá Luchona no pero aparte Don Cheto lo que más me cae gorda es que este incita a los hombres a que también les falten al respeto a las mujeres ¿yo por qué? por como tú te expresas a los demás se les hace bien que se puedan expresar también así de la mujer ¿no entiendes? no 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 te enojes también lo regañas como no sirves tú ni para regañar gente ¿por qué no? ¿no entiendes? pareces mamar que regaña al niño chiqueado ¿qué te sientes? ¿no entiendes? pues como quieres y me logro cállate el perro si cuchillo me bendiga gente de pescobagri así a ver como le llama alguien que viene empapelado con visa este país sin familia soltero y no la arma y pide ayuda a ver dejen un nombre tú no sabes los motivos norteño fracasado Cheto norteño fracasado ya cállate tú miren el día de hoy tenemos un caso de Miriam Miriam nos manda un mensaje y nos dice que necesita participar en ese edad o necesidad vamos a ver que lo que necesita Miriam ¿están listos todos? sí para escuchar a Miriam buenos días Miriam te mato te doy la bienvenida ¿cómo estamos Miriam? bien gracias ¿de dónde nos llama Bella Miriam? de Norhalibur de Norhalibur California ok usted quiere pedir ayuda y exponer su caso ante el público ¿verdad Miriam? sí no me vaya usted a colgar regreso con usted familia necedad o necesidad el segmento más polémico de este hipogramononón súper polémico porque siempre hay gente que dice que es necedad o incluso antes de escuchar ¿te hablan? ¿eh? chocoflan ¡eh negra ya! vámonos ¿cómo llegas? es lo que vas a decir ¿eh? ya se enojan de que les digo norteños fracasados la pura verdad entonces a ver vamos con la necedad voy con Miriam que está en la línea telefónica buenos días Miriam te gracias por esperar gracias Don Cheto por aceptar mi mensaje no hombre Miriam este ¿cuál es tu el día de hoy tú tienes una necesidad ¿tu necesidad es económica o de ayuda en general? o sea si yo te dijera a ti ¿qué pides? ¿qué me contestas Miriam? pues Miriam Don Cheto pues la verdad yo le quisiera decir que no es necesariamente económicamente pero este puede ser que sea ropa comida que me ayuden a buscar donde vivir yo pasé por un caso que es difícil y que nunca nunca mi vida para mí nunca va a ser mi vida igual a mí me quitaron la mitad de mi de mi vida y yo que la verdad soy bien 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 triste Don Cheto cuando hablas de que te quitaron la mitad de tu vida ¿a qué te refieres Miriam? mire pues yo este el año pasado el antepasado en septiembre de 25 tuve una niña yo cuando quedé embarazada yo estaba bien contenta porque quería intentar tener una una familia con este hombre que yo conocí entonces yo desde el embarazo yo lo he sufrido porque me decían que mi niña no iba a nacer que venía malita y llegó yo llegué a mis siete meses de embarazo que me dijeron que tenía que abortar y yo yo le dije al doctor que no iba a abortar que yo iba a aceptar a la niña como ella venía como viniera entonces llegó la fecha de que yo de que yo este llegó la fecha de que de que este yo me alivie la niña gracias a Dios la niña salió bien ella no venía con el líquido que decían que venía en el estómago y nada de lo que decían que me le iba a pasar la niña me venía bien como Dios quiso que viniera que bueno y yo siempre lo agradecía a Dios entonces este tuve tuve la niña y todo y todo iba bien y en julio del año pasado yo me separé del papá de ella te separas del papá cuando ella tenía cuánto edad la niña ella tenía como unos siete meses de nacida ¿por qué te separas del papá de la niña cuando tú más rápido tenemos aproximadamente dos horas hijo de programa si dos horas dura esto dos horas vamos a estar aquí oh my god ¿por qué te separas de tu esposo del papá de la niña cuando tú dijiste que querías hacer vida con él yo me separé de él don Cheto porque él era un hombre muy celoso bueno su mamá tuvo mucho que ver en esto porque su mamá se metía mucho en la relación de nosotros entonces él se hizo muy celoso él cuando me daba dinero me decía que para que lo quería que él me lo compraba que desconfiaba mucho de mí le creía mucho a la gente a la gente chismosa de que los apartamentos siempre le creyó a ella nunca nunca me creyó nunca me puso a mí sobre los demás sino que a la gente sobre mí ¿cuál era el chisme que andaba rondando en los departamentos sobre ti que veías a alguien que alguien te hacía ojitos que tú le hacías ojitos a alguien que salías mucho ¿cuál era el chisme? el chisme don Cheto es de que de si no me bajaban un dedo que yo andaba con todos te andaba con todos ok se separa de él y aquí es donde viene lo feo ¿qué sucede después Miriam? después pues ya él decide irse se va a convivir con su mamá y todo entonces él nomás podía venir a visitar a la niña y en octubre en septiembre 25 cuando la bautizamos y ese mismo día cumplió su año y nomás fuimos a comer entonces en octubre don Cheto en octubre 21 yo me fui a trabajar yo me iba a ir a trabajar entonces él llegó y se metió por la ventana se metió por la ventana y me dijo ¿no vas a ir a trabajar? le dije sí le dije ¿qué hora son? y dijo son las 5 y media le dije yo me voy a arreglar y me voy a ir le dije te voy a pedir un favor si te vas a quedar aquí a mirar a la niña dijo sí le dije llévame a mi niño le dije a la escuela porque tengo dos hijos grandes que no son de él mamá la más chiquita me dijo sí está bien yo me fui a trabajar y todo yo llegué como como a la una y media por ahí y este y me llegué en 20 minutos todo esto pasó en 20 minutos yo llegué mamá me dijo que se quería comer salí al cuarto yo me iré todo el cuarto a un tiradero yo lo único que le pregunté a él fue por qué estaban mis cinturas y las cadenas de la niña tiradas y dijo dijo es que se las presté porque para que jugara le dije teniendo tanto tanto juguete la niña por qué le prestas eso podiendo agarrar algo y ahorcarse entonces él así lo dejó íbamos a limpiar yo me estaba quitando mi uniforme y este él él me dijo quieres tus cosas y le dije no lo material va y viene y dijo pero no te preocupes ahorita salen las cosas de la niña entonces él se agachó y se levantó y cuando me dijo mira él levantó la mano a don Cheto y yo no le miré el cuchillo que él traía en la mano él acuchilló a la niña dos veces yo me quedé en shock y yo no podía creerlo yo reaccioné cuando yo miré la sangre de la niña yo grité don Cheto yo lloré los niños miraron mis hijos los más grandes miraron cuando él la mató él la mató su propio padre su única hija es su única hija que él tenía yo reaccioné a abracer a la niña la abrí la puerta mis hijos salieron corriendo asustados y le grité a mi mamá mamá ya me la mató pero ella dice que ella me ella escuchó que dijo que yo dije ya me la aventó entonces yo se la di a mi cuñado yo miré a la niña como que ya no estaba con nosotros pero dije no algo me la tienen tienen que hacer algo por ella entonces yo yo le pegué a él yo me la dejé irme le pegué a él y cuando yo miré que él me levantó el cuchillo yo salí corriendo y cuando yo iba a salir hacia la puerta del cuarto él él me dijo mira y volteé y él se estaba tomando un frasco transparente que hasta a ese momento no sabía yo que era pero hasta ese momento yo me di cuenta que él estaba tomando gasolina gasolina para matar el él mató a cuchillados a su hija su propio papá a la vista de sus otros hijos de usted porque que lo orilló a ese hombre a hacer eso él usaba drogas que orilla antes que me diga lo del frasco de la gasolina que lo orilla a él simplemente los celos una venganza contra usted se dio cuenta que usted andaba con otro hombre que lo orilló según usted pues hasta ahorita yo pienso que el no querer yo volver con él fue lo que lo orilló todo esto alguna vez él te amenazó de te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro me las vas a pagar no no nunca él no tenía problemas de drogas su único problema era el alcohol usted no vio la cuchillada nada más sus hijos yo estuve allí cuando él la cuchilló yo también la miré pero yo reaccioné cuando yo le miré la sangre a la niña él te dijo él te dijo cuando la cuchillaba como mira lo que sacaste mira lo que voy a hacer esto te pasa por esto mientras hacía el crimen no me dijo nada él ni demostró ni coraje ni odio como si nada oye y el papá dónde está ahorita o qué pasó con él espérate pues él está él está en la cárcel pero pero vamos espérense pues tú también usted reacciona él reacciona y él te dice mira lo que voy a hacer y se toma un líquido este líquido era gasolina ¿qué pasa? ajá entonces yo me fui yo me bajé me fui me subí a la troca nos fuimos a llevar a la niña al hospital y yo no me di y yo no yo no me di cuenta del incendio él después de eso antes de que nosotros nos fuéramos él se asoma a la puerta de afuera del apartamento y nos dice mira y se empieza a cuchillar con el mismo cuchillo aquí en la boca del estómago el hombre se empieza a cuchillar en la boca del estómago él solo la gasolina él se la toma ¿cómo sabes que era gasolina? porque yo miré el color hasta hace poquito que yo miré el color de la gasolina fue el mismo color que yo le miré del líquido que él se estaba tomando escuché algo de un incendio ¿qué quisiste decir con el incendio? y después de que él se acuchilló él después como a los 10 5 o 10 minutos después de que yo me fui empieza el incendio en el apartamento o sea él se acuchilla y prende el apartamento ¿tu hija muere en el hospital o ya llegó muerta? mi hija ya llegó muerta al hospital ¿él muere en el departamento? no él después después que que se bajó y todo que se tiró por la ventana y todo se lo llevaron y él entró a cirugía y quedó creo que tres semanas en coma y de allí se lo llevaron a la casa cuando él despertó él está ahorita en la cárcel quemado tienes una idea de la yo sé que ahorita lo importante es otra cosa que la niña y obviamente son preguntas nada más tienes una idea del tamaño de la lesión de tu ex de este asesino se quemó toda la cara todo el cuerpo se mueve no se mueve ¿qué sabes de él? pues yo hasta la fecha no sé cuánto fue lo que él se quemó ni nada ni qué tan grave estuvo un dolor inmenso tu hija muerta a manos del padre y de la niña acuchilladas siendo tú la testigo la acuchillaron delante de ti a la niña es una cosa de no poderse sobreponer quiero preguntarte cómo es tu vida Miriam cómo lo estás tratando de superar a día de hoy quiero preguntarte qué dice la familia de él y obviamente qué necesitas de nosotros y del público porque estoy seguro que el público también te quiere echar la mano no se vaya no se vaya Miriam y usted que está escuchando tampoco se vaya estamos de regreso con un caso de esos de película de no creerse y de esos que nos secan hasta la boca yo tengo la boca seca en esa edad o necesidad tenemos estos casos donde tratamos de que el público decida si ayudamos a la gente o no el día de hoy el caso es el de Miriam una llamada fuera de lo común Miriam tenía una vida y una esperanza de hacer vida con este muchacho un muchacho que la embaraza ella tiene una niña a los siete meses de nacida esta pequeño angelito ella por problemas de celos y de cuenta ella de lo que la gente decía alrededor el esposo le crea a esta gente a estas habladas que decían que ella andaba con otros y se dejan Miriam sigue sacando a los hijos adelante obviamente a dos que ya tenía y a la pequeña y un día delante de ella por esos chismes y por esos pensamientos y por esos celos porque los celos ciegan a la gente el hombre mató a puñaladas a la bebé delante de Miriam delante de ella después de él matar a la bebé Miriam lo primero que hace es tenerla y agarrarla en sus brazos y llevarla al hospital de emergencia obviamente mientras va saliendo del departamento ella nota o ve o le llama la atención el hombre que se toma un líquido que después se supone que era gasolina porque a continuación el hombre quema el departamento la niña la niña ya está muerta el hombre rescatado por la policía por los bomberos con quemaduras fuertes en todo su cuerpo pero sobrevive lo atienden estuvo en coma unas semanas y ahora está tras las rejas está en prisión poco sabe Miriam sobre la salud de su ex del asesino de su hija la tengo en la línea telefónica como están Miriam gracias por abrirte abrir tu corazón aquí en este programa como es tu vida ahorita después de esto te quiero hacer una pregunta antes de eso perdón me imagino que casos como este aquí en la esquina de donde está la estación porque nosotros estamos en Burbank y aquí está North Hollywood a cinco minutos me imagino que este caso estuvo en las noticias lo tuyo Miriam nos acaba de mandar fotos del departamento quemado de la niña que yo quiero reconocer que yo no pude ver las imágenes de la foto de la niña cuando ella estaba viva la niña viva sonriente y ella me causó un shock muy muy grande y le dije a Zaid no me la enseñes por favor porque sentir saber que ella ya no está con nosotros que ese angelito le quitó la vida a su propio padre es una cosa muy 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 impactante para mí las fotos del departamento totalmente quemado totalmente todo hecho carbón también están allí una foto de Miriam con él con el asesino porque eso es lo que es ¿cómo es tu vida ahorita Miriam? pues no ha sido fácil don Cheto la verdad este mi niña tiene 5 años mi hijo tiene 8 este la a ellos les ha afectado mucho más a la niña porque como a las dos las bestias igual la gente me dice toma para que le compres algo a la niña un cambio o algo voy y le compro ropa y me dice la niña mami y el trajecito de mi hermanita y a mí se me sale en la radio a don Cheto y le digo no mija es que no me traje todo el dinero no me alcanza en veces se me va la onda don Cheto compro los trajecitos como si ella estuviera conmigo pero la niña ya no está es difícil ir a mirarla el cementerio ya no más visitar donde ella quedó y la niña me la ha dejado un trauma todo lo que miro porque ella ella iba bien la niña y no quiero usar pañal ella se hace del baño en la noche le quedó trauma secuelas pasando este tipo de situaciones muy tristes tú ahorita con quien vives Miriam aquí vivimos con mi hermana vivimos en los mismos apartamentos donde vive su familia de él y es imposible vivir cerca de ellos usted vive en un complejo de apartamentos en North Hollywood donde también resulta que vive la familia de su ex el que mató a la niña la familia de él porque hay diferente tipo de familia déjeme decirle un pequeño paréntesis hay gente que en las familias de todo hay en nuestras familias hay de todos en la familia pero hay gente que son criminales que competieron un crimen vamos a suponer que era narcotraficante uno de la familia hay un sector de la familia que dice lo metieron a la cárcel él se lo buscó que bueno pero hay otro sector de la familia que dice pobrecito otra oportunidad lo defienden cometió errores no fue culpa de él no era de él la droga es como en las noticias cuando sale por ahí que mataron a un muchacho y dicen sale la mamá no era cholo uno era cholo y enseña las fotos y te anda bien tumbado el camarada la familia de tu ex del asesino de tu hija que vive en los mismos departamentos Miriam que piensa de ti que te ha dicho cual ha sido su acercamiento para contigo pues yo lo menos que me lo pueda tocar es la señora la señora es de las que ella no ella no acepta ella dice que las cosas ella piensa que las cosas no fueron como yo como yo digo como pasaron ella piensa que yo estoy mintiendo ella me dijo que como ya vamos a tener la corte con él ella dice que va a hablar todo lo que ella sabe de mí pero no se está peleando lo que yo fui don Cheto lo que vivimos se está peleando lo que él le hizo a la niña yo estoy de acuerdo yo creo que aquí entiendo a la mamá quiero entender a la mamá no la entiendo quiero entenderla quiero pensar que como ella un poco cerrar los ojos y decir ok yo soy el papá de este muchacho que pienso y aún así se me hace muy difícil no decir mi hijo la regó mi hijo asesinó a su hija a su hija a mi nieta y está pagando en la cárcel y ahí va a tenerse que quedar no puedo yo decir que mi hijo no lo hizo no puedo yo decir que mi hijo es inocente cuando lo hizo pues claro quiero tratar de entender a tu suegra o tu ex suegra Miriam ¿por qué vives en el departamento todavía? ¿por qué estás tan cerca de la familia de él? que tú lo dijiste al principio antes de saber de la muerte y nunca te miraron un bien a ti ¿por qué Miriam? porque pues nos pusieron yo tenía que para ese para ese día en la madrugada yo tenía que escoger a dónde irme Don Cheto y yo lo que yo pensé en mí dije creo que estar cerca de mi familia es mi mejor apoyo que yo puedo tener lo que te va a hacer bien y yo estoy de acuerdo contigo Don Cheto no voy a decir nada mal que ahí va ya me ven cara ¿qué pasó? ¿pero qué va a querer? ¿cuál es la necesidad? ¿cambiarle de casa? ¿necesitas dinero? ¿necesitas ropa? buena pregunta Miriam tú te abriste de corazón y nos contaste algo el público los cuatro radioescuchas de este programa están destrozados al escuchar tu historia ¿qué pretendes? ¿qué es lo que tú quieres que te ayudemos? tú di te dejo que lo pienses un poco porque voy al corte comercial y regreso invito al público que está hablando y que quiere cooperar que si quieren cooperar todos somos bienvenidos a la cooperacha el día de hoy claro que sí obviamente aquí en este caso de necesidad o necesidad no va a haber encuesta por obvias razones está bien haga encuesta no voy a hacer encuesta si no ¿en serio? más bien ¿qué ocupa Miriam a día de hoy? imagínese usted su ex su esposo mató a su propia hija la hija de los dos y todavía lo hace delante de ella delante de los otros niños y todavía incendia el departamento donde vive ella vivir como una persona que no que perdió un hijo que es una cosa es lo más duro del mundo si uno pierde a un esposo una esposa uno es viudo si uno pierde a sus padres uno es huérfano para el dolor de perder a un hijo no hay ni siquiera un hombre no hay un hombre vivir con ese dolor vivir con la realidad de tener que sacar este tanto mantenerlos en lo en lo en lo mantener a sus hijos en lo físico en lo mental en lo espiritual y en lo económico y todavía las habladas de parte de la familia del asesino porque yo si le voy a decir asesino porque eso es lo que es el muchacho asesino regreso con Miriam y si usted quiere decir algo si usted quiere poner algo para Miriam ayudar de alguna manera con unas palabras y por qué no aunque el programa de verdad que no somos ese tipo de programas si quiere ayudar con algo ahora es cuando número en cabina 1-866-446-6653 regresamos que caso el que estamos teniendo esta mañana con Miriam Miriam que hace un tiempo su esposo bueno su ex porque se habían dejado hace algún tiempito mata apuñaladas a su propia hija la hija de los dos fuertísimo este caso después como si fuera poco todavía él trata de matarse suicidarse también apuñalándose y quemando el departamento donde vivía Miriam y sus otros dos hijos de 5 y 8 años Miriam está con nosotros ella abrió su corazón para contarnos esta historia su historia y hay mucha reacción de la gente quisiera preguntarle cuáles serían las prioridades a Miriam a día de hoy lo primero que tú buscas Miriam qué sería hoy qué sería lo primero que tú buscas cambiarte de lugar y moverme a moverme a otro lugar que pueda estar más retirada de su familia de él moverte a otro lugar definitivamente sería una cosa y lo otro que otro tipo de ayuda buscas ya lo principal para ti es moverte me imagino o no es eso moverte y ya después lo que lo que caiga es bueno básicamente en realidad lo perdimos todo lo perdimos todo y poco a poquito hemos podido comprar ropa nos han regalado ropa la que nos sirve cuando la dejamos y la que no por nosotros mismos la donamos cuando hablas de perder todo y hablando ya de cosas materiales que no tienen una comparación con lo que pasaste pero vamos a tocar ese tema las fotos que me mandas a mí yo no las comparto porque no tengo el permiso de miriam las fotos que me mandas a mí miriam son fotos donde está totalmente deshecho el departamento cuando hablas de perderlo todo perdieron ropa muebles todo nada se salvó y aparte hay otra cosa a veces aunque el incendio sea parcial y no sea total las cosas ya no se pueden usar porque el olor a humo el olor a quemados siempre siempre va a estar ahí miriam el público quiere hablar quiere cooperar contigo de alguna manera todo el mundo son bienvenidos nosotros aquí en el programa no somos del tipo de programa que anda pidiendo y le ayuda a la gente y mucho menos hacer de estos casos valga la cosa eso pues más grande el caso de miriam es muy muy especial el día de hoy por obvias razones si alguien quiere cooperar con miriam yo creo que miriam le va a dar mucho gusto sentir el apoyo del público efectivamente como usted quiera cooperar tienes una idea donde te quieres mover miriam tienes una idea cuánto cuesta la movida no pues en realidad ando buscando no no sé exactamente a dónde no sabe como quieres tú que es que son muchas llamadas telefónicas nosotros podemos ir a las llamadas y toda la gente te quiere desear fuerza y decirte que está contigo que las llamadas de eso se trata pero hay gente que quiere cooperar contigo lo que vamos a hacer es si tú no lo permites a toda la gente que quiera cooperar con miriam yo te sugiero que tengas tú una cuenta de banco donde la gente que quiera cooperar contigo coopere lo que vamos a hacer es a todos los que quieran cooperar con miriam vayan directamente con ella y ahí le digan que lo que puedan cooperar 5 dólares 100 50 20 30 no sé cuánto con cuánto va a ser la diferencia esa es lo que sea don Cheto nosotros aquí por parte del programa te vamos a ayudar a encontrar un lugar miriam vamos a ayudarte a encontrar un lugar un lugar donde estés tú con tus hijos un lugar me imagino que a estas alturas del partido no piden mucho verdad miriam me imagino que que tú ahorita lo que quieres es salirte de los departamentos a lo que voy que funciona para ti una recámara dos recámaras que funciona para ti tres no sé dos recámaras como tengo un caso abierto con trabajadora social no puedo tener una recámara dos recámaras mínimo dos recámaras ¿y con quién mi varita? con mi hermana ¿cuánta gente vive en el departamento de tu hermana? si no hay mucha indiscreción la pregunta somos 13 ¡13! no inventes mi vestuco con 13 son 13 personas son 10 personas más ustedes 3 ay mujer miriam me imagino que lo que sea aquí en el valle de san fernando este funciona a ti ¿cuál es lo más lejos que te puedes ir tú miriam? lo más lejos en Silmar en Silmar ¿cuál es lo más que puedes pagar tú de renta? vamos a poner son ya preguntas ya aterrizadas que debemos hacer porque queremos ayudarte a buscar un lugar y ayudarte con la movida obviamente del depósito y de todo eso ¿cuánto es lo que tú puedes pagar mensualmente? pues que no pase de 1500 que no pase de 1500 sobre de eso vamos a poder trabajar aquí a la gente y si alguien vive en el valle de san fernando y conoce una casa de renta de dos recámaras mínimo que nos pueda hacer el favor llámenos aquí al programa nosotros para encargarnos de que miriam ponernos de acuerdo a que miriam empiece a vivir allí que se salga de cerca de con la suegra y los cuñados y todos los que viven allí que de alguna manera están allí mire don Cheto yo no quiero ser negativo ni que diga nada no, no, no no vas a ser porque no hace no, yo sé que es necesidad pero también digo vive en 13 ¿dónde está la familia? que la apoye ¿dónde están los amigos? digo si yo veo que vivo al lado de la familia de mi esposo que no me quiere yo ya me hubiera pintado de colores desde hace mucho veo que hago hay muchos lugares donde ayudan ahora también esto nos lleva a una moraleja aunque rentes hay que sacar aseguranza porque aseguranza no empiezas con tus cosas técnicas nosotros aquí le vamos a ayudar con la feria de la movida pero obviamente si usted nos haría un favor a nosotros que nos dijera hey yo vivo aquí en el valle aquí está una casa o aquí hay un departamento que podemos nosotros buscar y ya nos ponemos de acuerdo en un triángulo que es de la casa Miriam y nosotros para ayudarle a Miriam porque de esto se trata los que quieran ayudarle a Miriam con mucho gusto llámenos aquí a cabina a número de cabina de lo que es todo el día de hoy y todavía mañana para nosotros darle los datos de Miriam yo creo que para el día de mañana Miriam ya tendrá una cuenta y se las vamos a repetir aquí una cuenta donde usted puede cooperar es una cosa bien sencilla usted se va de su teléfono y le manda lo que le mande 5, 10, 15, 20 o más dólares a su cuenta eso yo creo que es la manera más justa y más rápida obviamente para cooperar con Miriam y nosotros nos vamos a poner la del pueblo para que Miriam se salga lo más pronto que sea de ese lugar como quiera que sea familia vete cuando quieras no quiero verte ya le quiere hacer la competencia no pues nomás lo que es tú nomás lo que es buenos días oiga buenas tardes en algunos lugares en el caso de Miriam está abriendo una cuenta de GoFamily y la va a hacer una cuenta de GoFamily y mañana le vamos a decir usted cómo puede aportar toda la información con la información obviamente los 10 familiares van a cooperar luego luego es una cosa muy buena porque sí causó mucho mucho impacto las palabras de Miriam el día de hoy no es que uno como se repone de una pérdida de esa magnitud don Chetanuca voy a hablar de pérdidas de pérdidas materiales que no vamos a poner en comparación nomás porque tenía yo una cosa que platicarles la cosa cuando uno le roban algo es muy feo porque te roban algo que tú querías un valor personal cosas materiales obviamente te roban algo y te duele mucho pero luego hay otro golpe más es como un 1-2 de los boxeadores que te roben algo es pum un golpe pero todavía el remate de todavía poquito peor es que luego lo revendan en un precio que nomás no es ¿cómo? te robo yo a ti tu carro ajá un carro que te costó a ti 15 mil dólares ok y yo lo vendo en mil ah no es bien gacho te roban a ti un reloj un reloj dime marcas bueno ¿cómo se llaman los relojes esos? los Michael Kors que tanto andan ahorita las mujeres tanto andan queriendo los Michael Kors ¿un Rolex? te roban tu Michael Kors no, haz que pues tú también te has puesto mal hija ¿por qué? you should come to the hood more often ¿no? el Michael Kors you done un Michael Kors un fósil un fósil un fósilazo un Michael Kors que lo ¿cuánto cuesta un Michael Kors? ¿300 bolas? ¿300 bolas? 300 dólares y el que te lo robó el que se lo robó el Michael Kors que se lo robó lo vendí en 60 dólares está bien gacho no, pues si se enojo no pues una señora trabajadora de limpieza se le hizo fácil robarse el anillo de su patrona el anillo costaba fíjese nomás 829 mil pesos 800 mil pesos ¿cuántos son dólares? no sabemos 875 mil dólares si tienes el celular pasé la cuenta ay no 42 mil dólares no no 800 sí la mitad 42 mil dólares porque luego ustedes se hacen bolas y la gente los 42 mil dólares 800 mil pesos costaba el anillo más 830 mil pesos costaba ajá y esta señora se lo roba el anillo de la patrona y se le hace fácil ir a venderlos ¿cuánto creen que lo vendió? ay no un anillo de 800 mil pesos 800 mil pesos a 20 el dólar 40 mil 40 mil aproximadamente un anillo de 40 mil dólares ¿cuánto creen que lo vendió? no sé quiero decir si es drástica la cosa unos 10 mil dólares 200 dólares ay no don Cheto un anillo de 40 mil dólares lo vendió en 200 dólares o sea que el anillo de 829 mil pesos lo vendió en 2 mil 900 pesos así nomás quedó te imaginas que feo de ser es que te reventan las cosas por un valor mínimo yo traigo unos tenis y tu un Jordan algo leve 150 nuevos me lo roba un cholo los anda vendiendo en 15 dólares dolor 15 dólares 10 dólares nomás para sacar para el toque para la jumada para la jumada pues que se anda dando su jumada eso está bien gacho alguna vez usted le han robado algo que luego lo encontró a un precio o lo supo que lo revendieron a un precio que hasta hasta te da hasta chorro nomás de pensar te da hasta chorro porque las emociones van al estómago tú has de saber por eso todo tipo de emociones todo va a la panza por eso cuando uno se enamora o se emociona o se asusta todo es en el estómago ahí es donde se reciben las emociones por eso te da chorro claro que sí señorita nada sabe usted en la vida no sabe no neta que no sabía déjenla como no entonces alguno ha tenido alguna experiencia así que le han robado algo y luego lo revendieron por tres pesos que nos llame por favor número de cabina 1866 446 6653 también un whatsapp que se jalen con el whatsapp al 818 480 1690 no me quiero imaginar don cheto yo tampoco pero sucede ya me está doliendo el estómago pero así pasa cuando sucede un anillo de 40 mil dólares lo vendió en 200 dólares no no me muero no oiga le roban algo y lo revenden bien barato voy con el amigo armando eso sí huele número 7 por favor armando como son cheto muy buenos días de modo que usted sabe una historia de alguien que roba cosas y luego la revende mire ojalá y supiera quien es pero no no es así yo soy de un de un pueblito que se llama Calvillo en el estado de Aguascalientes de Calvillo como no de Calvillo Aguascalientes así es y quisiera contarle una cosa pues dolorosa que pasa que pasa sigue pasando digo tiene muchos años ocurriendo y aunque ya es mucho menos porque las autoridades han ayudado sigue pasando en mi rancho los productores de guayaba ponen sistemas de riego para los árboles de guayaba para los sistemas de riego pues son inversiones muy grandes inversiones muy grandes de que una valvulita de cobre o de bronce o no sé de qué metales aleaciones haya te cuestan 12 mil 18 mil 23 mil pesos una sola válvula no sé cuántas se ocupen dependiendo del tamaño de tu huerta y el sistema que implementes ¿verdad? pues resulta que hay gente que va a las huertas al cerro se roba las válvulas y aparte de que arruinaron una inversión grandísima de 100 200 300 mil pesos por robarse una o dos tres válvulas el mayor coraje yo creo que siente el productor aparte de que se la robaron y le echaron a perder hasta la producción puede estar en riesgo pues es que esta gente van y venden las válvulas en 200 300 500 pesos ¿cómo va la historia? 300 pesos más o menos un promedio válvulas que cuestan un dinero diez veces más o no sé cuántas veces más cien veces más cien veces más las andan revendiendo me imagino que para los productores de guayaba es una cosa muy fea porque ¿cómo se dice? porque es todavía peor por obvias razones desmadran el cultivo la cosecha verdad lo de la guayaba y las andan revendiendo en ese precio yo lo que no entiendo don Chito la lógica de eso no pues hablándolo por lo claro luego calvillo es pez es pez el principal cultivo es la guayaba la guayaba por ahí en ese lugar ¿qué vas a decir Giselle? la lógica no encuentro la lógica de eso si te vas a robar algo ¿por qué lo vas a baratear si tú sabes que tiene un buen valor ¿por qué no le das pues lo que se merece? yo digo yo si voy a andar en mis andadas y voy a robarme por decir una bolsa de valor no la voy a y sé que cuesta como mil y tantos dólares no la voy a vender por cien dólares no manche no tiene lógica sacarle tus lana lo que pasa es que mira vamos a hablarlo por la pirámide de las necesidades Giselle estoy seguro que no tiene ni idea de lo que es la pirámide de las necesidades pero un día se las explicaré porque es una cosa muy interesante y saber ok la pirámide de las necesidades ok si tú robas puede ser por una cosa por un trastorno que seas tú ¿cómo se llama? clectómano pero vamos a suponer la mayoría de la gente y no es clectómana nomás son mañosos rateros si tú robas ¿por qué robas? pues por sacar dinero fácil por sacar ¡correcto! ¡bravo! por sacar dinero fácil ¡pístate de aquí chino! tú lo que quieres es una cosa que te dé el dinero inmediatamente no sacrificar tú lo que quieres es deshacerte de lo que te robas si yo me robo una baica lo que yo quiero es deshacerme de esa baica y sacarle lo que más pueda yo me la robo y si en la esquina se la vende un bato ¡eh! ¿qué onda? ¿no querés esta baica? ¿cuánto pides? ¿sabes qué? dame 20 bolas yo me echo 20 bolas a la bolsa y me deshago de un problema es lo que piensa el ratero si a ti te roban tu movado ¿cuánto cuesta un reloj movado? ¿qué dices tú? no, como 300 y algo depende ¿un movado? no hombre hasta mil dólares un movado de mil bolas más de mes 300 y algo sí, ok bueno es que contigo no se puede ir y ser todo me pone bien difícil ya pues un movado de mil un movado de mil dólares yo te lo robo yo no quiero que me busquen ni que me agarren ni nada si ese reloj yo lo coloco en 100 bolas para mí fue una gran ganancia porque ya le saqué 100 bolas que no traía ¿dónde estaban los 100? ¿eh? ¿los 100? ¿dónde estaban? los 100 me los he hecho yo a la bolsa pero como la doña esa que se robó uno de... ella que güey y si va a saber que ese reloj ese anillo iba a costar ese dinero es que si uno va a andar de gandalla hay que ser inteligente don Cheto hay niveles también para eso pues si hay niveles pero también yo creo que la necesidad esa de deshacerte y de las cosas lo más pronto y sacarle cualquier provechillo siempre se impone ante el venderlo bien bueno hoy tenemos invitados creo que vamos a tener una entrevista nada más y nada menos internacional ya andan muy internacionales aquí como en Sábado Gigante Sábado Gigante es el programa que nos ofrece lo mejor Sábado Gigante internacionales si se parece don Cheto aquí tiene don Francisco el Chacal y a la 4 vamos a tener una entrevista internacional porque vamos a platicar con Soy Saldaña ¿le suena? Soy Saldaña ¿no le suena? ¿ha visto la película de Avatar? ya ella es la Avatara la protagonista la Avatara la protagonista ¿ha visto Guardianes de la Galaxia? la de Verdi si ella es Gomorra la de la la de Guardia si es Gomorra Gamora no Gamora si es ella la de Guardia de la Galaxia se llama Gamora ella es la de Guardia de la Galaxia es una gran actriz soy Saldaña y vamos a hablar con ella en un rato más ojalá pues no sale para no quedar mal aquí con el público señores el día viernes se estrena este fin de semana una película que rompió récords la primera parte y ahora vamos con el volumen 2 Los Guardianes de la Galaxia y dentro del elenco de Guardianes de la Galaxia está esta bella latina soy Saldaña ¿y qué creen? ¿qué? que aquí está con nosotros soy Saldaña ¿cómo estás hermosa? muy bien buenos días hoy gracias cuánto amor gracias por tenerme fíjense soy Saldaña bueno ando medio enojado con usted porque usted es una mujer tan hermosa tan bonita y siempre me anda saliendo con mucho maquillaje en la cara ya anda de verde ya anda de azul ¿qué pasó? pues ahí soy el deseo que yo tengo es el poder hacer en mi próxima película un papel donde no tenga que llevar tanto maquillaje te lo juro te lo juro te lo juro yo sé que es un sacrificio muy grande pero cuando llego a ver el resultado de la película en la pantalla grande me siento como que valió la pena y fíjate que hasta se me olvida todo el sacrificio que mantuve haciendo ese maquillaje pero la verdad que a mí me impacta su belleza y su talento porque una cosa es estar muy bonita y otra cosa es tener talento cuando las dos cosas se juntan está soy Saldaña y la vi en colombiana haciéndolo de esta asesina donde usted es una mujer pues muy de mucho carácter de pantalones y hermosa a la vez después vino la película la de The Words la de las palabras que se llamó en español donde también sale usted siendo su belleza tan tan bonita en esta mezcla que es Puerto Rico y República Dominicana soy Saldaña ay gracias muchas gracias muchas gracias le digo que me siento muy dichosa al poder seguir trabajando y haciendo lo que hago que es algo que adoro adoro ser actriz adoro ser artista pero también lo que más adoro es tener raíces latinas y saber que le estoy dando un buen ejemplo a mucha a la juventud latina que peleen por sus sueños que no existe la discriminación si tú no dejas que exista en tu corazón y en tu vida y que puedes alcanzar todos tus sueños porque si se puede hacer es muy importante que ellos sepan ese mensaje porque para mí ha sido ha sido no es fácil pero tampoco es imposible ¿a qué edad tú dijiste soy Saldaña yo quiero ser actriz ¿a qué edad te pega ese golpe de decir lo mío va a ser salir en la pantalla o en el teatro pero que tenga que ver con la actuación? a los 18 cuando dejé de bailar el ballet clásico me empecé como a inclinar más hacia el teatro con la actuación y el canto y después me llegó la película de Center Stage que fue mi primera película de cine y así el papel de Iva Rodríguez que es una bailarina entonces lo tomé ese como un mensaje que me mandó es como que decirle adiós a tu carrera como bailarina y decirle hola a esta carrera de actriz y vamos a ver a dónde a qué tan lejos llegamos y vaya que ha llegado usted muy lejos en una de la película más taquillera de todos los tiempos que fue Avatar donde usted pues es la protagonista y la mujerzona esa de azul este luego llegó esta otra película que cambió la forma de ver las películas de superhéroes porque Guardianes de la Galaxia llega haciendo una película basada en unos cómics pero ya con un toque más más real más humorista y más todo eso sí y son los guardianes no son tu típico héroes de que se saben todo saben qué hacer siempre naturalmente no estos son unos sinvergüenzas con buenos corazones y buenas intenciones pero van a meter la pata de vez en cuando exactamente y eso es lo que vamos a esperar el día viernes se estrena la película le ha estado tocando le tocó ir por todo el mundo soy ahora sí a la promoción de la película pero cuánto cuánto duran tengo esa curiosidad muy personal cuánto duran en hacer una película como Guardianes de la Galaxia de cuánto tiempo estamos hablando duramos de cuatro a cinco meses empezamos a rodarla en febrero del año pasado y terminamos a finales de junio son como cinco meses como Gamora la persona que usted hace Gamora esa belleza de Verdi ¿verdad? ya hay chulada este cuánto le tomaba el maquillaje para hacer la Gamora uy ese maquillaje cuatro horas cuatro pero de la primera película nos tomaba cinco o sea que hubo un poquito de progreso y se le agradeció mucho al progreso se le agradeció mucho al progreso tardaba más maquillando que grabando yo creo tardaba más en la maquillada que grabar ¿puedes repetir la pregunta? no más bien decías ahí que nuestro amigo usted tardaba yo creo más en la maquillada que en lo que le tocaba grabar a veces no fíjate que eran cuatro horas de maquillaje y después eran como dieciséis horas de trabajo películas así porque tienen tantos efectos especiales son tan técnicas de que uno uno usualmente filma por más tiempo al día y no no después de esos cinco meses yo me fui para el Caribe y me he sentado en una silla al frente de la playa como por un mes no me paré no me estés molestando y eso es muy bonito oiga soy saldaña que gusto tenerla la película ya sabemos lo que vamos a ver en Guardián de la Galaxia 2 mucha diversión efectos especiales de primer y muchísimo nivel y el toque latino que le pone soy saldaña a las películas yo tengo una pregunta a ver pregúntale pues soy eres casada tienes novio si soy casada con tres niños tan chula hermosa oye como mantienes la línea Zoe porque imagínate para tener babies no es tan fácil y con el cuerpazo que se carga como tú ay gracias ay Dios mío si yo lo tuviera todos los días para que me den todos esos complementos me encanta gracias no es mucho trabajo es mucho sacrificio pero comemos muy saludables mi esposo y yo y con ya fíjate tenemos gemelos de dos años el correteo que nos dan esos morochos es para que cualquiera pierda peso se los diga y se mantenga bien entonadito no hombre no los detienes don Cheto yo le quiero preguntar a Zoe pregúntale ya sabemos que viene guardianes de la galaxia pero también se habla mucho de que viene ya la secuela de avatar estarás en esta segunda parte si si que bueno al menos que tú hayas escuchado otra cosa me muero no le digo soy porque a mi a su amigo don Cheto que soy yo ya me invitaron para hacer el papel principal en avatar va a haber escena de besos y todas las cosas para que se vaya preparando soy abrazos grandes de parte de todo el programa de todo aquí y ahí vamos a estar pendientes de ver ese lado latino tan ejemplar que es una mujer que luchó mucho y está ahorita tocando así el cielo con las manos se llama soy saldaña orgullosamente latina abrazos para ti le mando un beso a todos mis latinos gracias por tenerme en el programa y no se pierdan guardianes pero gracias siempre por su apoyo y por ser la raza más bella del mundo los latinos arriba eso es todo soy saldaña como quiera que sea mi comadre soy saldaña mi comadre mi comadre mi comadre ya ves uno pues ya ves uno que se arrosa con los grandes como quiera que sea yo le iba a hacer de grud pero que no le hacía muy bien grud más bien de grúa grud de grúa grud con don cheto al aire noticias desde el terry con la periodista Ingrid Lásper el don cheto al aire todos los días nos enlazamos allí hasta la ciudad de México con Ingrid Lásper que ella es nuestra nuestra reportera desde por allá nuestra corresponsal cual reportera nuestra corresponsal y el día de hoy señores la marihuana es aprobada para uso medicinal hubo narconotas y dio el presidente Enrique Peña Nieto el discurso del día del trabajo Ingrid Léa ¿cómo estamos? Hola, hola ¿qué tal mi querido don cheto? feliz inicio de semana hoy lunes primero de mayo dos mil diecisiete les cuento que el dólar está a dieciocho punto setenta y tres a la compra de dieciocho punto setenta y seis y a la venta diecinueve punto once y un saludo a toda la gente que está en cabina y por supuesto a todos los que nos están sintonizando aquí en don cheto al aire ¿tiene voz de que anda usted en casa descansando Ingrid? andamos aquí fíjese en una primera comunión ando bien santurrón el día de hoy ay amiga hoy que no se trabaja aquí a hacer una primera comunión ya me vine entonces ando completamente en paz mi querido don cheto eso está bonito oiga Ingrid pues vamos a empezar con el discurso del día del trabajo del presidente y hablando pues que primero de mayo ¿verdad? así es efectivamente y hay que decir que obviamente había muchos interrogantes acerca de lo que estamos viviendo hoy por hoy en materia laboral aquí en México sin embargo pues él como siempre lo ha hecho muchas veces da un discurso muy motivador diciendo que hay un franco avance que hay cifras positivas en la generación de empleos en el otorgamiento de más y mejores créditos para vivienda y también baja tasa de desempleo así es como México conmemora hoy en día el trabajo en la mente digo yo de Enrique Peña Nieto porque hay que decirlo que los empleos que se dan o que se han generado son relativamente pocos en comparación con la cantidad de personas que todos los días están buscando un trabajo el trabajo también informal de donde no se derivan impuestos una de las preguntas que se le hacía Enrique Peña Nieto también era la preocupación por toda la cantidad de deportaciones que se vayan dando y sobre todo qué va a pasar en materia de salarios mínimos y en materia de trabajo si se llegara a salir del tratado de libre comercio a lo cual él respondió que desde hace algunos meses él ha tomado cartas en el asunto por lo cual ya lo dijo tal cual el secretario del trabajo Alfonso Navarrete Frida textualmente dijo estamos preparados y en caso de salir del tratado de libre comercio no habría un mayor problema a nivel de empleo yo quiero ver si eso es o no verdad aquí se hablaron de algunas cifras 2.8 millones de créditos 19 millones de empleos formales sin embargo aunque sí son cifras reales y sí son buenas cifras si comparamos con la cantidad de gente que hay no solamente en la Ciudad de México sino en todo el país buscando un empleo un chance todos los jóvenes que se gradúan y que no encuentran en qué trabajar y que de pronto pues terminan haciendo algo diferente a lo que estudiaron creo que si vivimos todavía una crisis laboral hay una crisis laboral también el día de hoy en megamarchas que hacen en diferentes sectores el sector de transportes es el más importante hoy hay megamarchas en toda la ciudad en vez de celebrar tranquilos en casa pues salen a manifestarse por los derechos laborales en México y eso debería de suceder Ingrid me refiero a ese punto de tanto profesionista en México que no está trabajando en lo que es su especialidad o para lo que ellos estudiaron hábleme por favor de la marihuana de medicinal también ya probada en México pues sí los titulares durante este fin de semana el congreso finalmente aprobó el uso medicinal de la marihuana en México los diputados autorizaron este uso con fines medicinales y terapéuticos además algo que es muy interesante se despenalizó el cultivo regulado en el código penal federal aquí en México que siempre fue algo obviamente muy castigado y muy perseguido 301 votos a favor los legisladores así pues se aprobaron que la cannabis pueda ser utilizada la gente del partido Acción Nacional del PAN en la bancada hicieron una excepción diciendo que ellos no estaban de acuerdo en que se despenalizara el cultivo porque obviamente como no tenemos la capacidad pues de realmente estar pendientes de que el cultivo se haga de manera legal o manera lícita pues vamos a tener más problemas de narcocultivos eso es un hecho ¿no? pero bueno supuestamente se les está permitiendo lo que cultiven para la cuestión de los fines medicinales se pueden comercializar exportar importar siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos algo importante para muchas familias que desafortunadamente tienen alguna persona en casa que necesita de alguna dosis de marihuana para medicinal para sus dolores pues tenían que conseguirla obviamente en el mercado negro para poder estar bien y hoy pues es una realidad creo que es una aprobación interesante no sé usted ¿qué opinión? si obviamente acá que vivimos en California donde está probada pues si ves allá los marihuanos algunos que si la necesitan para sus dolores otros que pues este nomás les gusta pues el sentimiento que da que yo no lo conozco verdad ni quiero conocerlo ya platíquenos de las narconotas a quien fueron dirigidas y donde las encontraron pues dos dos narconotas que les tenemos el día de hoy una de la detención de 28 personas pertenecientes al cártel de Sinaloa después de una operación encobierta esto no se da en México se da en Nuevo México sin embargo es importante porque el mero mero Briseño López se cree que está en Ciudad Juárez es el que se falta que es señalado como el cabecilla del grupo que enfrenta cargos por cruzar grandes cantidades de droga de México a los Estados Unidos en lugares como Texas Nuevo México Kentucky Illinois y Kansas y por otro lado la otra nota veinte años de cárcel al exoperador financiero del cártel del Golfo de nombre Leno Salas Flores finalmente el X20 así es conocido de esta persona que también era uno de los que financiaban toda la cuestión del paso de cocaína y marihuana hacia los Estados Unidos y el cobro de piso veinte años recibió por parte de las autoridades y esto se dio en México se dio para hacer contactos en Chihuahua gracias Ingrid bueno gracias por sus noticias del día de hoy paz y bonito su día de asueto ahí en la que ceremonia en el bautizo la primera comunión ahí me voy a los inflables con los niños a grifoniar mi querido pues nos vemos mañana Ingrid gracias Ingrid y nosotros también ya nos andamos yendo bueno no nos vemos nos escuchamos así se dice mañana nos oímos nos escuchamos mañana gracias Giselle por tu aportación a este programa que es pues nula pero tomo te agradezco mucho ay que le pasa gracias Chino que está peor todavía más nulo todo pero gracias ya sabe viejón aquí oiga antes de que me olvide fui a la comida china al pan de exprés yo también fui a llegar al pan de exprés y le mandaron saludos Carlos y que trabaja ahí con Ernesto dijo ay manda que me mandan saludos pero en cual pan de exprés allá en Norwich en Norwich Norwich ¿no será en Northridge? pues como sea por allá Norwich ¿no será en Northridge? Norwich 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 como to Norwich to Norwich pero me entendió pues como quiera que sea yo apenas ya me menté mi doble orange chicken y mi brócoli beef pero descubrí una cosa de chica más me infla mucho la panza es el brócolito porque el brócoli y el y el y el tanto el brócoli como el frijol son de las dos comidas que más inflan la panza ah pues si dan gases si dan gases el brócoli entonces andaba yo parecía que la panza inflamada parecía que me había tragado yo un remolino parecía que me había tragado mañana nos vemos más este y nada nomás los quiero mucho diga gracias gracias por sus felicitaciones porque se le están revelando ahorita los tuiteros gracias por sus felicitaciones de cumpleaños muchas gracias espero el regalo de los de los tuiteros que de abolengo que siempre están allí un regalo que me van a dar entre todos les va a tocar como de 10 dólares por cabeza ay nos vemos pues pasenla bonito mañana nos escuchamos besitos doncheto al aire sigue escuchando doncheto al aire